Muy buen día, siendo las 9.30 de la mañana, damos inicio a la sesión extraordinaria correspondiente del día de hoy, 15 de agosto de 2024. Señora Secretaria, por favor, llamar a la lista y verificar el corón en la sesión. Buenos días, ediles y edilesas, delegados y delegadas de las entidades convocadas para el día de hoy, comunidad que nos acompaña en barras y que nos sigue a través de las redes sociales. En la sesión extraordinaria del jueves 15 de agosto de 2024, registro presencia de ediles y edilesas de la Corporación, José Cornelio Hernández. Marcela, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros de ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Para la comunidad presente y para los funcionarios presentes, hoy, 15 de agosto de 2024, en sesión plenaria extraordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edilesa María Camila Bonilla Guerrero, Edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Marce, buenos días a todos mis compañeros de la comunidad presente y comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Jessica Costa Montenegro, Partido Centro Democrático, presente. Edil Pedro Ernesto Maya Lemos, Edil Julio César Flores Moreno, Edilesa Natalia Guarnizo Lesmes, Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Un excelente mañana, Pablo Emilio Molano, presente, saludándoles hoy jueves, 15 de agosto de 2024, saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, a la comunidad que nos acompaña en el recinto el día de hoy, y el saludo fraterno cordial también a toda la comunidad en gatibeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales, Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Edil, Fabián Maldicio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros Ediles y Edilesas, invitados del día de hoy, personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, quienes hacen presencia en el recinto. Bienvenidos a ti, Marcela. Fabián Peña presente, gracias. Edilesa Lina Ornella Pinsonarias. Marce, buenos días a ustedes, compañeros Ediles y Edilesas, muy buenos días, saludándoles hoy jueves 15 de agosto del 2024 en comisión, perdón, en sesión plenaria extraordinaria de la Hall de Engativá, saludando a la comunidad presente, a las entidades también que nos acompañan, y la comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales, Lina Pinsonarias, Partido Mira, presente. Edil, Fidel, Ernesto Poveda Gómez. Edilesa, Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Marcela. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todos y todas las personas presentes en el recinto el día de hoy, y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes, presente. Registro la presencia de Edil, Pedro Ernesto Maya Lemus. Muy buenos días para todos, Pedro Maya, no, liberalismo, presente. Informo honorable, presidente, llamado a lista completo, tenemos quórum para la sesión extraordinaria de hoy, jueves 15 de agosto del 2024. Muy bien, contando con quórum de sesión, si valeré el orden del día para su aprobación. Sesión extraordinaria del jueves 15 de agosto del 2024, orden del día, primero, llamada a lista de verificación del quórum, segundo, lectura y aprobación del orden del día, tercero, lectura de correspondencia, cuarto, aprobación de actas, quinto, tema principal, traslado a la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial, para el análisis y discusión del proyecto de acuerdo número 01 de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2025-2028, Engativá Camina Segura. El día de hoy, objetivo 3, Bogotá confía en su potencial. Convocada a la Alcaldía Local de Engativá, la Secretaría de Educación Distrital, perdón, sí, la Secretaría Distrital de Planación, la Secretaría de Educación Distrital, la Dirección Local de Educación y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, y no tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Sexta, proposiciones y varios. Registro la presencia del Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, presente. Muy bien. Leído el orden del día, se somete a consideración y aprobación de los honorables ediles presentes en el recinto. Los ediles que están de acuerdo con la aprobación del orden del día, leído, por favor, levanta la mano. Ha sido aprobado el orden del día y dándole la bienvenida a la doctora Lilia Uweke a la sesión. Siguiente punto. Ya. El tercero lectura de correspondencia, tenemos el radicado número 773, enviado por la Alcaldía Local de Engativá, con el informe mensual de ejecución presupuestal correspondiente a julio del 2024. El radicado número 774 de la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía Local de Bogotá, con la presentación concepto de gasto, que se realizó en la sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial del 14 de agosto del 2024, el radicado número 776 de FUNCITEC, con la invitación a la presentación pública del contrato número 400 de 2024, el cual tiene como objeto prestar los servicios para desarrollar una estrategia de fortalecimiento de organizaciones sociales, comunales y comunitarias que propendan por el fomento de la participación y la construcción de su territorio en la localidad de Engativá. Esta presentación se va a realizar el día 16 de agosto de 2024, a las 6 de la tarde, va a ser virtual transmisión a través del Facebook Live de la Alcaldía Local de Engativá. El radicado número 777 del Movimiento Educativo Fe y Alegría de Colombia, con la invitación a la Jornada de Socialización de Servicios para la Primera Infancia de los Hogares Infantiles, Travesuras Infantiles y el Mundo del Juguete, los días 27 de agosto a las 8 de la mañana y 29 de agosto a las 3 de la tarde, respectivamente, en las instalaciones de cada uno de los hogares infantiles. El radicado número 778 del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, con la respuesta al cuestionario presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte de esta corporación sobre el funcionamiento en los escenarios deportivos en la localidad de Engativá. Esta correspondencia ya se encuentra en los corredores de los ediles y edilesas de la corporación, es toda la correspondencia para leer el día de hoy, honor a la Presidente. Muy bien, ¿alguien de ediles desea intervenir en correspondencia? Siguiente punto del orden del día. Cuarta aprobación de actas, acta número 50 de la sesión extraordinaria del 14 de agosto del 2024. Me permito someter a consideración la aprobación del acta número 50 de sesión extraordinaria, los ediles que estén de acuerdo en aprobar esta acta 50, con sus respectivas correcciones y modificaciones, por favor, le dan tal a la mano. Así va por el acta. Siguiente punto. Quinto tema principal, traslado a la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial para el análisis y discusión del proyecto de acuerdo local número 01 de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2025-2028, Engativá Camina Segura. El día de hoy vamos a analizar el objetivo 3, Bogotá confía en su potencial entidades convocadas, las mencionadas anteriormente, honor a la presidencia. Muy bien, procedo. En la comisión de Plan de Desarrollo Económico, Pablo Emilio Marano, para continuar con el estudio y análisis del proyecto de acuerdo 01 de los 2020. que tiene los oros de oros de oros. Un excelente de mañana. Un excelente de mañana. Un excelente de mañana. Ahí. Están copiando. Están copiando. No. No está cerrado. No. Está cerrado, en serio, miren. Bueno, listo. Señorita secretaria, por favor, hacemos llamada a lista para verificar el coro de la Comisión de Plan de Desarrollo. Sí, porque ya se hizo el traslado. Edil, Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano, presente en Comisión de Plan de Desarrollo. Edil Julio César Flores Moreno. Edilésar Jessica Andrea Costa Montenegro. Jessica Costa, presente. Edil Pedro Ernesto Maya Lemus. Presente en Comisión de Plan. Edilésar María Camila Buenilla Guerrero. Edilésar Natalia Guarnizó Lesmes. Muy buenos días, Marce, para ti. Un cordial saludo para la comunidad que nos acompaña en el recinto y nos sigue a través de las redes sociales, así como para los funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Natalia Guarnizó Lesmes, presente. Edil José Coronel Hernández. José Coronel Hernández, presente en Comisión de Plan de Desarrollo. Edil Fabián Peña, presente en Comisión de Plan de Desarrollo. Edilésar Lina Ornala Pinsonarias. Lina Pinsonarias, presente en Comisión de Plan de Desarrollo, saludando a nuestra directora de la DILE. Bienvenida y a los funcionarios presentes, a la doctora Lilia también que nos acompaña. Lina Pinsonarias, presente en Comisión de Plan. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente en la Comisión de Plan de Desarrollo. En estas sesiones extraordinarias, hoy 15 de agosto de 2024, con saludo a la ciudadanía jativeña, a las personas de la administración presentes en el recinto y demás ciudadanos, a toda la Junta Administrativa Local, a usted, señora secretaria. Y la Ilesa Anáez, doctor Esmero. Presente en Comisión del Plan. Informo honorable, presidente, llamaba a lista completo. Tenemos quórum para la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Por favor, hacemos lectura del orden del día para ponerlo en consideración. Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial, orden del día. Primero, llamaba a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, tema principal, análisis y discusión del proyecto de acuerdo número 01 de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá 2025-2028. Engativá Camina Seguro. Objetivo 3, Bogotá confía en su potencial. Convoca a la Alcaldía Local de Engativá, la Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría de Educación Distrital, Dirección Local de Educación, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. No tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Quinto, proposiciones y varios. Es el orden del día, honor al presidente. Muy bien, ponemos a consideración el orden del día leído. Los ediles y iglesias que estén de acuerdo en su aprobación, por favor, levantar su mano. Ha sido aprobado. Siguiente punto, por favor. Tercero, lectura de correspondencia. Informó, honor al presidente, que no tenemos correspondencia para leer en comisión del plan. Siguiente punto. Cuarto tema principal, análisis y discusión del proyecto de acuerdo local número 01 de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Engativá. 2025-2028, Engativá, Camina Seguro. Objetivo 3, Bogotá confía en su potencial. Convocada a la Alcaldía Local de Engativá, nos acompaña la doctora Lilia Huaca de la Oficina de Planeación. Por parte de la Oficina de Desarrollo Económico tenemos presentes a David Arango y a Lady Maecha. De la Secretaría Distrital de Planeación nos manifestaron que ya hoy nos acompañaría el nuevo referente de apoyo para la localidad de Engativá, Leonardo Montenegro. Por parte de la Secretaría de Educación Distrital, Ingrid Lorena Álvarez, contratista de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales. Por parte de la Dirección Local de Educación nos acompañan la Directora Local de Educación, la doctora Lilia Marcella Tarigos Pico. Y de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico nos confirmaron la asistencia de Juan Sebastián Sierra, profesional de la Oficina Asesora de Planeación. Como mencioné, no tenemos comunidad instrita para el día de hoy. Muy bien, saludando a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Darles la cordial bienvenida y, como lo mencionó la señorita secretaria, hoy nos reunimos con el propósito de darle continuidad al análisis y estudio al Proyecto de Acuerdo 01-2024, Plan de Desarrollo, enfocados en el objetivo número 3, Bogotá confía en su potencial en los artículos 35, programa 16, el artículo 37 con el programa 19 y el artículo 39, programa 20. Entonces, vamos a darle, bien, listo, la Bileza Jessica va a hacer lectura de estos artículos 35. Ah, pero lee el objetivo completo. Vamos a hacer lectura del objetivo completo. Objetivo estratégico, Bogotá confía en su potencial. Objetivos, estrategias y programas, artículo 33, propósito del objetivo. En Cativa se planea como una localidad con un tejido empresarial fortalecido, incluyente, competitivo, que contribuye en la generación de empleo, en el crecimiento económico, que fomenta la innovación y promueve la diversificación económica, la ampliación de las capacidades productivas y que favorece la reducción de la pobreza a partir de la inclusión y participación de los diferentes grupos poblacionales. Mujeres en sus diferencias y diversidades, personas mayores, personas pertenecientes a los sectores LGBTI, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas pertenecientes a los grupos étnicos, como negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, y personas pertenecientes a los pueblos indígenas asentados en la localidad de Cativa. Además de proyectarse como una localidad que fomenta la economía creativa, popular, comunitaria y solidaria, con el fortalecimiento del ecosistema cultural y creativo y de diferentes circuitos económicos locales, desde el reconocimiento de su importancia en el desarrollo de economía local. Asimismo, se concibe como una localidad que promueve la educación desde los diferentes enfoques poblacionales, diferenciales y de género, como factor de desarrollo humano, social, económico y de bienestar, que contribuye significativamente en la reducción de desigualdades de la pobreza y que cimienta las bases del desarrollo y crecimiento de las personas de la localidad de Cativa. Artículo 34, Estrategias. Las estrategias que serán desarrolladas para el logro de este objetivo estratégico son A. Aportar a la mejora de la calidad en la educación de las instituciones educativas públicas distritales ubicadas en la localidad de Cativa, con el suministro de dotaciones pedagógicas y o tecnológicas adecuadas que contribuyan en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas públicas distritales de la localidad de Cativa. B. Contribuir en la disminución de las barreras de acceso y tránsito a la educación superior de las y los jóvenes bachilleros de la localidad en Cativa, a través de la implementación de un sistema de apoyo financiero para el acceso a programas de educación superior, así como para su sostenimiento y permanencia. C. Implementar acciones que aporten al fortalecimiento de capacidades y habilidades técnicas y blandas de las personas de la localidad, con procesos progresivos de acuerdo con las tendencias económicas y el mercado, con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo, contribuyendo en la proactividad laboral, el desarrollo y bienestar económico de las y los habitantes de la localidad en Cativa, desde enfoques de género diferencial y poblacional. D. Puesta en marcha de acciones de apoyo a MIPIMES y o de emprendimientos que contribuyen en la gestión y el desarrollo del turismo en la localidad en Cativa, fortaleciendo de esta manera el sector turismo. D. Promover procesos de fortalecimiento de la industria cultural y creativa en la localidad en Cativa, a partir del acompañamiento y apoyo a la financiación de proyectos que fomenten la cultura y el arte en la localidad, contribuyendo de esta manera en la dinamización de la cadena de valor del sector de la industria cultural y creativa en Cativa. F. Fortalecer el tejido empresarial local con el apoyo a emprendimientos y o unidades productivas locales de la economía informal, popular y solidaria con incentivos económicos y o suministros de insumos, buscando fortalecer las capacidades de desempeño, contribuir en la reactivación económica y promoción de la transformación empresarial, teniendo en cuenta los enfoques de género, diferencias y poblacional, desde la participación de los diferentes grupos poblacionales, como mujeres en sus diferencias y diversidades, personas mayores, personas pertenecientes a los sectores LGBTI, jóvenes, personas con discapacidad, personas pertenecientes a los grupos étnicos, como negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y personas pertenecientes a los pueblos indígenas asentados en la localidad en Cativa. Artículo 35, Programa 16, Atención Integral a la Primera Infancia de Educación como Eje del Potencial Humano Este programa orienta sus acciones a fortalecer la calidad en la educación de las instituciones educativas públicas digitales de la localidad en Cativa, con el suministro de dotaciones pedagógicas y tecnológicas que incidan positivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los procesos de inclusión desde enfoques de género, diferenciales y poblacionales, así como en la calidad de los ambientes de aprendizaje, la calidad de vida de las y los estudiantes, y de las y los profesores, con ambientes propicios para promover, motivar, estimular y apoyar la educación. De igual forma, el presente programa busca disminuir las barreras de acceso y tránsito a la educación superior de las y los jóvenes bachilleros de la localidad en Cativa, abriendo la oportunidad de acceso a través de un sistema de apoyo a la financiación de la educación superior y la permanencia en dichos programas de formación. Artículo 36, Metas e Indicadores del Programa Línea de Inversión, Educación como Eje del Potencial, Concepto de Gasto de Dotación de Equipamentos para Instituciones Educativas Públicas del Distrito, Meta, dotar 10 sedes educativas urbanas y rurales con recursos pedagógicos y o tecnológicos, Indicador, sedes educativas urbanas y rurales dotadas con recursos pedagógicos y o tecnológicos, Línea de Inversión, Educación como Eje del Potencial Humano, Concepto de Gasto, Apoyo para Educación Superior, Meta, beneficiar 250 estudiantes en programas de educación postmedia, niveles de formación técnico-profesional, tecnólogo-profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano, Indicador, número de estudiantes beneficiados en programas de educación postmedia, niveles de formación técnico-profesional, tecnólogo-profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano, Línea de Inversión, Educación como Eje del Potencial Humano, Concepto de Gasto, Apoyo para Educación Superior, Meta, beneficiar 250 estudiantes con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación postmedia, como niveles de formación técnico-profesional, tecnólogo-profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano, Indicador, número de estudiantes beneficiados con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación postmedia, niveles de formación técnico-profesional, tecnólogo-profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano, Programa Artículo 37, Programa 19, Desarrollo Empresarial, Productividad y Empleo, Este programa busca adelantar acciones que contribuyan en incrementar las capacidades y habilidades técnicas y blandas de las personas para la ampliabilidad, con especial atención de las y los jóvenes y mujeres en sus diferencias y diversidades, personas pertenecientes a los sectores LGBTI, personas con discapacidad, personas mayores, personas víctimas del conflicto armado, personas pertenecientes a los grupos étnicos como negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y personas pertenecientes a los pueblos indígenas asentados en la localidad en Gatibá. Desde el fortalecimiento de la inteligencia emocional, el liderazgo, la resiliencia, la adaptación a los cambios, trabajo en equipo entre ETC, que en conjunto con las capacidades técnicas generan el balance favorable para mejorar el acceso a oportunidades de empleo que aporten en la inclusión productiva, en el desarrollo y bienestar laboral de las y los en Gatibéns. Igualmente, a través del presente programa, se busca contribuir en el desarrollo del turismo local, implementando acciones para su gestión y crecimiento, fomentando que participen los actores locales asociados a la economía del turismo, como MIPIMES y o Emprendimientos, buscando fortalecer las capacidades empresariales de desempeño, competitividad y calidad de los productos, bienes y servicios turísticos ofrecidos, promoviendo la localidad en Gatibá como un sitio de interés y de alto valor turístico en Bogotá. Artículo 38. Metas e indicadores del programa. Línea de inversión, desarrollo empresarial, productividad y empleo, concepto de gasto, fortalecimiento de habilidades para la empleabilidad, impulso al empleo local. Meta. Realizar cuatro acciones para fortalecer las capacidades y o habilidades técnicas y blandas de las personas de la localidad, con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. Indicador. Número de acciones realizadas para fortalecer las capacidades y o habilidades técnicas y blandas de las personas de la localidad, con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. Línea de inversión, emprendimiento equitativo e incluyente. Concepto de gasto, desarrollo turístico local. Meta. Apoyar 100 MIPIMES y o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico. Artículo 39. Programa 20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente. Este programa orienta sus esfuerzos hacia la promoción del emprendimiento formal como un factor fundamental para el desarrollo de la economía local y que impacta positivamente en variables como la empleabilidad. Por esta razón, desde este programa se enmarcarán acciones para estimular el proceso del emprendimiento y el fortalecimiento del sector empresarial más vulnerable y con mayor riesgo en su sostenimiento, como son las MIPIMES y pequeñas unidades productivas. En este sentido, se busca promover procesos de acompañamiento y apoyo a la financiación de proyectos locales que fomenten la cultura, el arte y la creatividad en la localidad como parte de fortalecer el sector de la industria cultural y creativa en la localidad ingativa. Igualmente, bajo el desarrollo del programa, se adelantarán acciones que contribuyan en el fortalecimiento del tejido empresarial local como estrategia para la recuperación del empleo, la formalización, la reactivación económica en la localidad ingativa. Artículo 40. Metas e indicadores del programa. Línea de inversión. Bogotá cultural y deportiva. Concepto de gasto sostenibilidad del ecosistema cultural y creativo. Meta. Financiar 40 proyectos del sector cultural y creativo. Indicador. Número de proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo. Línea de inversión. Emprendimiento equitativo e incluyente. Concepto de gasto fortalecimiento del tejido empresarial local. Meta. Apoyar 400 MIPIMES, emprendimientos y o actores de la economía informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local. Indicador. Número de MIPIMES, emprendimientos y o actores de la economía informal apoyados para el fortalecimiento del tejido empresarial local. Bueno, vamos a, señorita secretaria me confirma personas que se hayan inscrito por parte de la comunidad o por parte del CPL. No tenemos comunidad inscrita para el día de hoy, no recibimos inscripciones para intervención de la comunidad. Registro la presencia de la iglesia María Camila Bonilla. Gracias, Marcelita. Muy buenos días para mis compañeros y compañeras de la corporación, a las instituciones que nos acompañan y también a las personas que nos acompañan en el recinto y en redes sociales. Camila Bonilla, Pacto Histórico Presente, Comisión del Plan. Ok, bueno, continuamos entonces dándole uso de la palabra. Dale ahí, Julio César Flores Moreno. Gracias, Marcelita. Gracias a mis compañeros, a las personas que nos acompañan en la administración y las personas que están en las barras. Los que nos acompañan en redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano Presente. Bien, continuamos dándole uso de la palabra a las entidades que nos acompañan hoy. Alcaldía local de Engativán, la doctora Lilia, Natalia y David. Por parte de Secretaría de Distrital de Planeación, Leonardo Montenegro, referente de apoyo. Secretaría de Educación Distrital, Ingrid Lorena. Y por parte de la dirección local del DILI, Eliana Marcela. Y por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan Sebastián Sierra. Iniciamos entonces dándole uso a la administración local. Doctora Lilia, inicia usted con el uso de la palabra, por favor. Se me olvidaba del doctor Alexander Camacho también. Buenos días para todas y todos. Bueno, realizada la lectura ya del objetivo y del articulado que hace parte del objetivo. Entonces voy a hacer la relación de los ajustes que se hicieron según resultados de las mesas de concertación. Y pues que de alguna manera dieron el cambio a cada uno de los artículos que hacen parte del plan de desarrollo. Artículo 33, una de las primeras solicitudes fue la ampliación de los enfoques poblacionales. O sea, relacionar particularmente los enfoques poblacionales. Y en ese sentido se acoge la solicitud y el párrafo que en Gatiba se plantea como una localidad con un tejido empresarial fortalecido, incluyente, competitivo, que contribuye en la generación de empleo, en el crecimiento económico que fomenta la innovación y promueve la diversificación económica, la ampliación de las capacidades productivas y que favorece la reducción de la pobreza a partir de la inclusión y participación de los diferentes grupos poblacionales. Y ahí viene la inclusión de los, ampliación de los enfoques, mujeres en sus diferencias y diversidades, personas mayores, personas pertenecientes a los sectores LGBTI, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas pertenecientes a los grupos étnicos, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros y personas pertenecientes a los pueblos indígenas asentados en la localidad de Gatiba. Una segunda solicitud dentro del artículo 33 es la inclusión del fomento de la economía creativa, de la economía comunitaria y solidaria. En esa medida, a continuación del párrafo sigue, además de proyectos como una, además de proyectarse como una localidad que fomenta la economía creativa, popular, comunitaria y solidaria, queda integrado, con el fortalecimiento del ecosistema cultural y creativo y de diferentes circuitos económicos locales, desde el reconocimiento de su importancia en el desarrollo de economía local. Asimismo, se concibe como una localidad que promueve y viene la integración de la solicitud de los enfoques, que promueve la educación desde los diferentes enfoques poblacionales, diferenciales y de género, como factor de desarrollo humano, social, económico y de bienestar, que contribuye significativamente en la reducción de desigualdades, de la pobreza y que cimienta las bases del desarrollo y crecimiento de las personas y de la localidad de Gatiba. En el artículo 34 de las estrategias, el literal C, también se hace la solicitud de ajuste al literal y este queda, implementar acciones que aporten al fortalecimiento de capacidades y habilidades técnicas y blandas de personas de la localidad con procesos progresivos, se incluye procesos progresivos, de acuerdo con las tendencias económicas y del mercado con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. Lo que se incluyó dentro de este literal es con procesos progresivos, de acuerdo con las tendencias económicas y del mercado con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo, continúa contribuyendo en la productividad laboral, el desarrollo y bienestar económico de las y los habitantes de la localidad de Gatiba desde enfoques de género, diferencial y poblacional. El literal E, la solicitud no se incluye, voy a leer el literal y explico por qué no. Promover procesos de fortalecimiento de la industria cultural y creativa en la localidad de Gatiba a partir del acompañamiento y apoyo a la financiación de proyectos que fomenten la cultura y el arte en la localidad, contribuyendo de esta manera en la dinamización de la cadena de valor del sector de la industria cultural y creativa en Gatiba. No se modifica, dado a que el concepto de gasto y la meta va dirigido de manera directa al sector cultural y creativo, que se solicita a la mesa de concertación que la inversión no sea dirigida solamente al sector cultural y creativo, sino que se disperse a otros sectores, pero esta meta va exclusivamente orientada al sector cultural y creativo y dispersar el recurso significaría desfinanciar la meta, el cumplimiento de la meta o la ejecución de la meta y además de eso quitarle recursos a una meta que directamente responde a las necesidades del sector cultural y creativo. Entonces, incluir que se beneficiarían a otros circuitos económicos significaría que el recurso que es exclusivo del sector beneficia a otros sectores de la economía distintos del sector cultural y creativo. No se agrega la propuesta de estrategia F, promover acciones que fomenten el empoderamiento económico de las mujeres, personas con discapacidad y personas mayores de 50 años. Dado que no hay concepto de gasto que asocie de manera exclusiva a esas acciones, es importante señalar que según directriz de la planeación distrital, se genera una estrategia para cada concepto de gasto. En el literal F también se solicita ajuste y el ajuste es la ampliación de los enfoques poblacionales. En esa medida se hizo el ajuste y el literal quedó fortalecer el tejido empresarial local con el apoyo a emprendimientos y o unidades productivas locales de la economía informal, popular y solidaria con incentivos económicos y o suministro de insumos buscando fortalecer las capacidades de desempeño, contribuir en la reactivación económica y promoción de la transformación empresarial teniendo en cuenta los enfoques de género diferencial y poblacional desde la participación de los diferentes grupos poblacionales como mujeres en sus diferencias y diversidades, personas mayores, personas pertenecientes a los sectores LGBTI, jóvenes, personas con discapacidad, personas pertenecientes a los grupos étnicos como negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y personas pertenecientes a los pueblos indígenas asentados en la localidad de Engativá. Así queda con el artículo, el literal F con el ajuste. En el artículo 37, igualmente se solicita la ampliación de los sectores poblacionales y se hace el ajuste quedando el artículo 37 de la siguiente manera. Este programa busca adelantar acciones que contribuyan en incrementar las capacidades y habilidades técnicas y blandas de las personas para la empleabilidad con especial atención de las y los jóvenes y mujeres en sus diferencias y diversidades, personas pertenecientes a los sectores LGBTI, personas con discapacidad, personas mayores, personas víctimas del conflicto armado, personas pertenecientes a los grupos étnicos como negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y personas pertenecientes a los pueblos indígenas asentados en la localidad de Engativá. Desde el fortalecimiento de la inteligencia emocional, el liderazgo, la resiliencia, la adaptación a los cambios, el trabajo en equipo, etcétera, que en conjunto con las capacidades técnicas generan el balance favorable para mejorar el acceso a oportunidades de empleo que aporten en la inclusión productiva, en el desarrollo y bienestar laboral de las y los engativeños. Igualmente, a través del presente programa, se busca contribuir en el desarrollo del turismo local, implementando acciones para su gestión y crecimiento, fomentando que participen los actores locales asociados a la economía del turismo, como MIPIMES y o Emprendimientos, buscando fortalecer las capacidades empresariales de desempeño, competitividad y calidad de los productos, bienes y servicios turísticos ofrecidos, promoviendo la localidad de Engativá como un sitio de interés y de alto valor turístico para Bogotá. En el artículo 39, igualmente, se solicita la modificación de la meta. La meta es extraída de la batería de metas e indicadores. Corresponde a realizar acciones para fortalecer las capacidades y o habilidades técnicas y blandas de las personas de la localidad con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. No se hace la modificación de la meta con la inclusión del texto adicional que decía que se incluyera, que es, se prioriza el enfoque de género diferencial y poblacional. Esto no se hace el ajuste dado a que la modificación y ajuste de la meta solamente corresponde al sector. Y esos fueron los ajustes realizados según los resultados de las mesas de concertación. Muy bien. ¿Administración algo adicional frente al tema hablado? ¿Doctora Lilia? No, señor. Vamos con la Secretaría Digital de Paraneación. Leonardo Montenegro, ¿no? Secretaría Digital de Educación, la doctora Ingrid Lorena Álvarez. Muy buenos días. Eliana Trigo, directora local de Engativá. No recibimos previamente el documento para poder tener la oportunidad de dar una leída anterior a este espacio. Nosotros observamos que está la inclusión de las dotaciones de 10 sedes educativas. Quisiéramos que fueran más, obviamente, porque son 35 en el territorio. Y la unificación de lo del Plan de Educación Superior para beneficiar 250 estudiantes en ese marco de lo propuesto por el Plan de Desarrollo. Pues nosotros no tenemos ninguna observación, sino simplemente poder articular la selección de esas 10 sedes acorde con las necesidades de las instituciones educativas. Gracias, doctora Eliana. De la Secretaría Digital de Desarrollo Económico, Juan Sebastián Sierra. Buenos días a todos y todas. Mucho gusto. Soy Sebastián Sierra, de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. No tengo ninguna objeción respecto al Plan de Desarrollo Local. Lo único que sí es de resaltar es que los conceptos de gastos de nuestro sector hacen parte del componente de presupuestos participativos. Pues bueno, quería contextualizarlos un poco. Actualmente se está en la construcción de los criterios de viabilidad y elegibilidad, lo que va a guiar todo el ejercicio de la construcción de las propuestas por parte de la ciudadanía. Estamos en esta… pues ya la primera entrega se realizó el 8 de agosto a la Secretaría de Planeación. Estamos en espera de ajustes. Allí se contemplan todos estos criterios poblacionales, transversales, tanto poblaciones LGBT, mujeres, discapacitados, disculpenme, y todas estas poblaciones. Entonces, pues todo esto está contemplado. Entonces, estamos a la espera ya de la revisión de la Secretaría de Planeación, ya con el fin… Pues bueno, por cronograma lo que dicen es que a partir de septiembre se empezarán a compartir estos criterios de viabilidad y elegibilidad a la ciudadanía, también pues para que pueda surtir efecto el proceso de presupuestos participativos 2025-2028. Gracias. Bueno, muy bien. Le vamos a dar el uso de la palabra entonces a los honorables ediles y edilesas con respecto a los temas que estamos tratando el día de hoy, artículo 35, 37 y 39 del objetivo número 3, Bogotá confía su potencial. Vamos a darle el uso de la palabra al edil ponente, edil Fabián. Tiene usted el uso de la palabra, posteriormente, la edil esa Natalia y la edil esa Lina. Presidente, gracias. Agradecerle de nuevo a las entidades, a quienes hacen presencia en la sesión del día de hoy. Este creo que es un importante tema con relación al estudio de análisis de este proyecto de acuerdo o estos temas que hoy se están abordando. Antes de iniciar con lo que nos compete el día de hoy, presidente, quería hacer un recorderis respecto a lo que está pendiente por parte de la administración local para objeto, por supuesto, de nuestra ponencia y de los elementos de discusión que aún tenemos pendientes. Uno es la redistribución o la propuesta de redistribución del tema presupuestal con relación al último año que hablamos que se iba a redistribuir el presupuesto para no dejar una carga presupuestal importante para el año 2028. Entonces, estamos todavía pendientes de esa propuesta que nos la envíe la administración para analizarla al interior de la comisión. Y lo otro son los cambios que se aceptaron y que no se aceptaron de las mesas de concertación. Creo que la doctora Lidia nos iba a consolidar el documento. Entonces, solo para recordar que están pendientes esos dos temas respecto a lo que se ha venido discutiendo a lo largo de estos días. Por otra parte, con relación a los temas que nos corresponden al día de hoy, a este objetivo estratégico, creo que sostenemos las metas, en algunas metas se sostienen, por ejemplo, el de la dotación de sedes, se habían dotado, si no estoy mal, ocho o nueve sedes educativas el periodo pasado. Hoy el plan propone diez sedes educativas. Con relación a un tema importante que es para las y los jóvenes de la localidad, creo que ya entramos en materia de los temas de juventud en este plan de desarrollo, junto con el que ya habíamos discutido de los apoyos económicos para jóvenes vulnerables. Este es una continuidad de lo que antes se llamaba Jóvenes a la U. Hoy creo que subió un poco con relación a lo que se tenía proyectado para hace cuatro años, que eran 233, si no estoy mal, hoy son 250, pero creo que en términos de resultados eso se amplió, o se atendieron muchos más jóvenes de lo que se tenía proyectado, si no estoy mal, o me corrigen si no es así. Acá hacen una, pues especifican que para jóvenes, para apoyo a educación postmedia, niveles de formación técnico-profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Yo sí tengo una inquietud respecto a esto, sobre todo educación para el trabajo y desarrollo humano, corresponde a uno de estos niveles de formación técnico-profesional-tecnológico, esos son diplomados, eso que, a qué correspondería, no sé si ya el sector tiene conocimiento en detalle, de cómo se va a proyectar la vinculación de los jóvenes en esos sectores, en esos niveles educativos, creo que esto del desarrollo humano, educación para el trabajo y demás es nuevo, no sé si se contempló en el tema de jóvenes a la U en el pasado, pero es algo que de pronto nos puedan aclarar un poco cuál es el cambio que hay con relación a jóvenes a la U y hoy jóvenes a la E, es que dice la administración. Entonces, revisar un poco eso. Obviamente, los gastos de sostenimiento, que me parece positivo, por supuesto, no es sólo entregar la vinculación o dar la vinculación a los distintos tipos de educación postmedia, superior y demás, sino pues tenemos que garantizar, por supuesto, que las y los jóvenes se sostengan en otros, con recursos para este sostenimiento, mantenimiento de los jóvenes en su proceso de formación, y pues aquí está contemplado. Lo que yo planteaba a principio de este año y era que si bien es cierto, pues igual las cifras son muy reducidas, de atención a jóvenes que, por supuesto, nuestra localidad requiere un mayor número de atención a jóvenes en términos educativos. También la posición era de que eso no vaya exclusivamente a la educación privada, sino que los recursos se destinen también al fortalecimiento de la educación pública. No sabemos cómo se vaya a proyectar esto, pero pues sí sería bueno que los jóvenes pudieran acceder o que los recursos no sólo se direccionen a la educación privada, sino también al fortalecimiento de la educación pública y su vinculación a la misma. Respecto al siguiente programa, que es el de MIPIMES y habilidades técnicas blandas de las personas de la localidad con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. No sé, creo que la situación de fondo, por supuesto, la realidad en nuestro país y en Bogotá, más allá de las habilidades, es el tema del acceso real al empleo de las personas, salir de la informalidad a llegar a tener procesos de vinculación a un empleo formal, a un contrato de trabajo. Acá nos hablan de habilidades blandas, capacidades y habilidades técnicas y blandas de personas en la localidad. Tiene un recurso bastante importante. Creo que esta es una meta nueva. No sé si es meta nueva. Sí. Supongo no tenemos todavía los criterios del sector, pero no sé cómo se van a invertir 6 mil millones de pesos para fortalecer las habilidades blandas de las personas. Yo creo que serán talleres, charlas, alguna, cómo hacer su hoja de vida. Entonces, esperamos que, no sé si el sector nos pueda de pronto aclarar un poco con relación a lo que de pronto esta meta quiere aterrizar acá en el territorio. Por supuesto, el apoyo de las MIPIMES, emprendimientos, fortalecimiento de capacidades locales. Yo, digamos, soy un convencido de que sí es necesario el fortalecimiento, seguir sosteniendo de alguna manera lo que en pandemia también se habló o se mantuvo en términos presupuestales para la reactivación económica. Hoy hablamos acá de las 100 MIPIMES, de los emprendimientos orientados al fortalecimiento de capacidades, pues también de pronto si es posible detallarnos hacia qué nos refiere el tema de fortalecimiento, si es para que el emprendimiento pueda sostenerse en el tiempo con elementos técnicos, tecnológicos y demás o el sostenimiento, por ejemplo, de recursos para el pago de personas o a qué hace referencia a eso puntualmente. Si podemos tener algo de información sería importante. financiar proyectos del sector cultural educativo y demás y por supuesto el sector de MIPIMES que es apoyar 400 MIPIMES emprendimientos y actores de la economía informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local. Esto con el ánimo bueno de conocer del sector ¿qué nos puede decir con relación a esto? No sé si esto también es una meta nueva, esta de 400 MIPIMES emprendimientos o tenía relación con alguna anterior. Bueno. Ahora nos pueden, por favor, detallar. Ahora sí, se nos cuentan exactamente cómo los cambios o la correlación que hay con las metas anteriores y pues por supuesto estos son los temas en materia de economía que propone nuestro plan de desarrollo en términos del sostenimiento de lo que hablábamos el periodo pasado de la reactivación económica. Creo que eso es importante, es necesario para los emprendedores y para las personas que han construido empresa en nuestra localidad. Creo que es una mirada que se le da a este sector importante de la economía aquí en nuestro territorio. Y pues por supuesto los demás temas que ya mencioné, presidente, para que pronto puedan ser aclarados por los sectores y por la administración local. Muchísimas gracias. Continúa en el uso de la palabra la Ilisa Natalia. Gracias, presidente. Bueno, Lilia, me gustaría de pronto que nos pudieras aclarar algunas dudas que tengo porque pues como no nos ha llegado el documento definitivo de las solicitudes que se hicieron, yo tengo acá, pero es que la verdad no recuerdo muy bien si fue que lo solicitamos porque nosotros, si no estoy mal, creo que en esta mesa estuvimos con la Ilisa Camila, que incluso hay unas proposiciones que se solicitaron ajustar y las veo ahí. Sin embargo, acá en este documento tengo un literal que es el G. No sé si ese fue que lo propusieron o que estaba en el documento inicial y fue suprimido que ese literal dice fortalecer el tejido empresarial local con el apoyo a emprendimientos, unidades productivas locales buscando fortalecer las capacidades de desempeño y contribuir a la reactivación económica. Y ahí se solicitó promover la transformación empresarial a través de procesos de formación e incentivos monetarios, apoyos para la reactivación económica y suministros para fortalecer el emprendimiento, pymes y actores de la economía informal con enfoque de género diferencial y poblacional. Y esto último que acabo de leer lo solicitó la ciudadanía como inclusión a este documento. Sin embargo, en el documento que nosotros tenemos llega hasta el F, entonces no sé qué pasó con él. Pero bueno, ahorita como para que lo aclaremos porque no sé si fue que los fusionaron o cómo quedó ahí. Por otra parte, acá en esta del literal C al finalizar, no mentiras, en el literal D que dice puesta en marcha de acciones de apoyo a pymes y o emprendimientos. no sé si ese y o lo podamos cambiar y que emprendimientos porque lo que más reclamaba la ciudadanía en su momento es que cuando dejamos ese y o entonces se condiciona porque puede ser este y el otro lo excluye mientras que si es y pues quedan como mezclados. Entonces, no sé si exista la posibilidad de que ahí le podamos hacer el ajuste y eliminar esa O. Por otra parte, pues, lo que ya se ha venido hablando que en este artículo 37 que hablamos de empleo, si bien es cierto pues aquí vemos la inclusión de los enfoques diferenciales y poblacionales, me parecería importante pues obviamente ya que esto se lo lleve la administración a la hora de planeación, algo que no se tiene muy en cuenta y que pues no contaría como enfoque y es el tema de la empleabilidad de personas mayores de 50 años que todavía no son personas digamos consideradas adulto mayor de acuerdo a su enfoque poblacional pero sí son personas que tienen una gran dificultad y barreras de acceso a temas de empleabilidad entonces no sé si hay alguna forma de que lo podamos redactar para incluirlo ahí o si definitivamente ya sería algo que ustedes en el tema de cuando se sienten a planearlo lo podamos dejar establecido por otra parte ahorita tú hacías mención a el literal E si no estoy mal que se solicitaron unas inclusiones por parte de la ciudadanía y básicamente lo que ellos venían solicitando era que se tuvieran en cuenta el tema de industrias creativas pero ellos solicitaban temas de economía popular comunitaria y solidaria pero ahí Lilia a mí me gustaría saber cuál va a ser el enfoque y de dónde sacamos estas 40 empresas o bueno industrias creativas que nosotros vamos a beneficiar porque justamente lo que siempre manifiesta el sector creativo es que esto no le está llegando a ellos sino que se está quedando con el tema del operador entonces sería bueno saber aquí o no sé si ustedes tengan tengan cifras de saber cuántas personas tenemos acá en la localidad de industrias culturales y cómo se están sectorizando porque la corporación en diferentes oportunidades ha citado a IDRD y a cultura y pues nos dicen los de IDRD que como ellos no son digamos una industria deportiva eso le corresponde a cultura pero cultura no nos ha dado muy bien temas de cifras de saber el proceso que ellos tienen que adelantar para ser reconocidos como industrias culturales o como creativos dentro de la localidad entonces me gustaría que pues aprovechando también la presencia de Secretaría de Desarrollo Económico no sé si sepan de algo al respecto frente a este tema de fortalecimiento de este tipo de industrias entonces eso era lo que quería como dejar ahí en consideración presidente muchas gracias Continuamos con el uso de la palabra Elisa Lina Sí presidente muchas gracias por el uso de la palabra analizando lo que hoy corresponde presidente y algo manifestaba el Edil Fabián que también cuando hicimos un primer análisis el día domingo lo manifesté doctora Mónica de la de la Dile y es el tema de las 250 personas de apoyo para la educación que en nuestro anterior plan de desarrollo estaba la palabra exclusiva educación superior y es pues la duda porque pues ya no tendríamos 250 jóvenes en educación superior sino que pues esa esa cantidad podría darse para educación para el trabajo y desarrollo humano entonces es analizar la administración que quiere priorizar si jóvenes profesionales o si por el contrario jóvenes que tengan educación para el trabajo y desarrollo humano entonces ya también entiendo será una apuesta del alcalde local y de la y de la secretaría de educación saber y conocer cómo destinamos porque si queda así específico pues el alcalde va a poder tener el movimiento de de pues hacer capacitaciones seguramente con el SENA porque pues dice educación para el trabajo y desarrollo humano que es totalmente válido pero el periodo pasado si decía exclusivamente educación superior entonces qué queremos para nuestros jóvenes que sean profesionales o que podamos darle educación para el trabajo y desarrollo humano entonces es es mi preocupación y es saber cómo lo está viendo la administración distrital con jóvenes a la E porque se pueden hacer muchos convenios adicionales pero que nosotros destinemos este presupuesto para abrirlo de esa manera y no dejarlo exclusivo para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse con educación profesional pues me preocupo entonces si es saber la posición de la administración distrital y también el enfoque que le da el alcalde local porque el alcalde tiene un pensamiento muy amplio ayer no lo comentaba por ejemplo hago el paréntesis del centro de bienestar para el cuidado animal que es algo muy bueno y vuelvo al tema educativo y es que se pueden hacer otros convenios diferentes a este presupuesto para poder capacitar a nuestros jóvenes en educación para el trabajo y desarrollo humano y no invertir este recurso que sería para educación superior de pronto en cursos tecnológicos y técnicos educación de formación pero si es bueno que sea para educación profesional pensarían pero si necesitamos saber la posición de la administración distrital y el enfoque también que le va a dar la alcaldía local el tema de MIPIMES el del Fabián lo mencionaba y es que entiendo doctora Lilia habían tres metas el periodo pasado ya se redujo solamente a una dos metas en este periodo de MIPIMES aquí que está desarrollo económico también sería bueno revisar la posición cómo nos fue el periodo pasado pues veníamos de una pandemia es muy importante el tema de MIPIMES pero si conocer cómo nos nos afecta nos benefician estas metas para el desarrollo económico también y el fortalecimiento de los emprendimientos en nuestra localidad creo que por el momento es eso presidente muchas gracias por el uso de la palabra continúa con el uso la palabra la iglesia Camila muchas gracias presidente nuevamente les saludo a quienes nos acompañan el día hoy en el recinto de las entidades que también nos están acompañando en esta discusión tan importante del plan de desarrollo local bueno varias cosas en primer lugar digamos que aunándome algo que mencionaba el edil Fabián Peña frente al programa jóvenes a la UO hoy jóvenes a la EI el presupuesto que igual desde la administración local se va a invertir yo si quisiera hacer pues también el llamado a la administración distrital y al sector particularmente que es el que construye los criterios de viabilidad y elegibilidad para que de verdad pues haya un compromiso con el fortalecimiento de la educación pública yo estudié en la Universidad Externado de Colombia estudié en una universidad privada y tuve el privilegio pues de hacerlo con bastante esfuerzo y con crédito del ICTEX y soy testigo de todas las dificultades que uno tiene cuando digamos está estudiando en una universidad privada que un paquete de copias puede ser superior a 12 mil pesos y pues obviamente jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad que tienen la posibilidad de acceder a estos programas de educación privada pues se benefician en una parte pero también deben someterse a empezar a vivir un estilo de vida que muchos no pueden sostener y que este tipo de programas pues tampoco les ayudan en eso entonces muchos jóvenes que empiezan el programa pues desiertan porque es muy difícil continuar con programas educativos por más que el sueño sea estudiar en una institución privada que es igual totalmente válido entonces no quiero invalidar digamos el programa pero si me parece muy importante hacer el llamado al fortalecimiento de la educación pública que además es de calidad y que debe incentivarse y debe apoyarse porque el recurso económico no es suficiente para darle cobertura a todos los jóvenes del país que también podrían acceder a ellos en unas condiciones económicas un poco más cómodas asequibles y que tienen una coherencia con el estilo de vida que pues que llevan entonces pues sí hacer el llamado que en esos criterios pues pueda también examinarse el fortalecimiento de la educación pública sin obviamente quitarle la importancia también a la privada frente a lo que acabo de decir otro comentario particular y es que también me gustaría saber si dentro de estas estrategias del objetivo del 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 programa 16 no perdón del programa 19 desarrollo empresarial productividad y empleo podemos tener en cuenta las organizaciones de recicladores organizaciones de recicladores como población vulnerable que igual necesitan un fortalecimiento de sus organizaciones en busca del bienestar también y dignificación del trabajo pero como el reconocimiento de agentes que pueden colaborar también a la localidad en la recuperación de los puntos críticos y que aunque el agua es digamos que es la encargada de hacer los programas de fortalecimiento de sus organizaciones pues digamos que creemos que hace falta la formación la capacitación incluso en la formación se podría evitar que pues estos recicladores también incumplan como acuerdos que también se deben establecer dentro de la sociedad para la recuperación del espacio público local entonces creo que sería muy valioso que pudiera también tenerse en cuenta a la población yo igual veo que hay un enfoque de género diferencial y poblacional entonces si queda si no queda incluida como la población particularmente porque no no se pueda si que se tenga en cuenta dentro de los criterios de viabilidad cuando se haga la formulación como una población que también puede tener ese tipo de formación y finalmente y de manera transversal digamos en el articulado creería que debería también incluirse todo el tema de innovación digital los negocios digitales la tecnología que es un tema que hoy también como localidad deberíamos incentivar y aprobar y apoyar a todos estos negocios y emprendimientos que desarrollan el tema tecnológico y digital en Engativa muchas gracias presidente bien en su orden solicita usted la palabra a Edil Julio y posteriormente a Edil Pedro yo quería saber si en el artículo 36 donde hizo beneficiar 250 estudiantes en programas de educación posmedia niveles de formación técnico profesional y tecnólogo lo que dice Edil Payal es muy cierto es efectivamente qué tipo de qué tipo de qué es si es diplomados seminarios talleres yo pienso que hay que dejarlo supremamente claro y hacerle un llamado claro al dile de Engativa y es que ojalá que digamos dependiendo de lo que nos contesten que ahora tener en cuenta las instituciones de la localidad que cuenten con todos los requerimientos para poder participar y que no solamente y obviamente la educación pública pero la educación privada también debe tener un espacio en este claro en este plan de desarrollo para que podamos cambiar el concepto de que no se siga persiguiéndolos como ha venido pasando entonces muchísimas gracias presidente continuo a luz de la palabra leíble gracias presidente por el uso de la palabra creo que este objetivo pues atañe dos temas fundamentales como lo es todo el tema del emprendimiento y la educación y en ese escenario me voy a orientar en un tema realmente preocupante no solo para la localidad de Bogotá sino todo el país y es todo el tema de la educación formal no sé si ustedes vieron el día de ayer como una institución tan importante como la presentación de San Fasón va a cerrar en diciembre y si vemos en lo corrido del año en Bogotá se han cerrado 25 instituciones educativas en el sector privado entonces acá se puede mirar nuevamente el tema del diagnóstico y tenemos que revisar muy bien como nosotros como administración como corporación podemos mitigar esa gran problemática porque si bien es importante la educación pública pues esto es un equilibrio en cuanto a las metas hablaban de dotar 10 instituciones educativas me parece fenomenal ojalá que fueran muchas más sabemos el tema del presupuesto sin embargo y acá es para blindar la administración también muchas veces se hacen esas dotaciones y se entrega a la secretaria de educación y hasta ahí puede llegar la administración la administración cumplió muchas veces lo hace por subasta el proceso de la contratación es muy corto en fin pero cuando llega la secretaria de educación muchas veces se demoran hasta un año en términos de inventario y no utilizan esos recursos que la tableta que el televisor inteligente etcétera 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 o inclusive he visto algunos casos que los profesores no están capacitados o inclusive como sucede acá en la corporación el internet es malo entonces los recursos se pierden entonces es importante tener en cuenta me sumo lo que plantea la iglesia Salina que lo planteó el día domingo lo que dice la edil Fabiana la edil Julio y es tener en cuenta cómo estamos proyectando esa meta particularmente para lo que no es formación profesional inclusive técnico y tecnológico yo estoy en el SENA un tecnólogo en contra de ley de finanzas y creo que el SENA puede complementar muy bien esa meta supremamente bien si nosotros que trabajamos en lo público no creemos en lo público pues no sé qué qué está pasando si no es así esperaría que haya una alianza estratégica con el SENA y esa meta pues sea mucho más alta y en ese escenario agregar dentro del articulado de la exposición de motivos qué sé yo dos temas importantes que me agrada que Camila ya lo esté diciendo también la iglesia Camila y esto del tema de negocios digitales pero adicional adicionalmente el tema del bilingüismo no por ninguna parte el tema del bilingüismo y vuelvo y reitero hoy en día el bilingüismo es más importante que tener un doctorado y lastimosamente nosotros no tenemos la competencia en el mercado laboral y demás para atender digamos un sector turístico por ese tema del bilingüismo cuántas personas están trabajando de manera remota y nosotros no tenemos el bilingüismo entonces es importante tenerlo en cuenta eso en materia de educación también hacerle un seguimiento todo lo que es el sostenimiento a los estudiantes yo miraba la universidad cooperativa como arrancaban cursos de 40 estudiantes y terminaban el tercer semestre 20 y tenían todo el apoyo por parte del distrito y lastimosamente se salían entonces hay que mirar qué está pasando porque se le está dando el sostenimiento se le cubre la matrícula el semestre y sin embargo sale entonces hay que hacer un buen acompañamiento eso en materia de educación en materia de empresa vuelvo y reitero el tema del diagnóstico y nosotros nosotros no nos podemos aislar solo localidad en Gativado porque en temas de emprendimiento de conectividad de globalización todo atado ahorita estamos a vísperas de una segunda reforma tributaria en este país desde la constitución de 1991 cada dos años hacen una reforma tributaria donde casi siempre el empresariado pierde donde casi siempre y lastimosamente eso perjudica la generación de empleo si bien Bogotá y eso lo celebra la actual administración es de las pocas ciudades que está por debajo de los dos dígitos está en 9.9 debemos blindar a nuestro aparato productivo en el país y particularmente en el distrito y en ese escenario debemos tener en cuenta el aeropuerto internacional El Dorado muy seguramente los de planeación me dirán no no se puede estar incluido el tema del distrito aeroportuario el tema del distrito aeroportuario entonces en ese escenario sí es importante mirar cómo se puede articular como muy bien lo manejó la anterior administración con el tema de Conecta es un ejemplo importante hay que seguirlo fortaleciendo pero adicionalmente mirar lo que está sucediendo tenemos una terminal de transporte de más de 15 millones de pasajeros de los cuales el 60% es del Salitre que ya podría decirse que está en la UPL terminal del Salitre entonces debemos articular esos procesos y me preocupa teniendo en cuenta vuelvo y reitero el tema de con los presupuestos participativos y demás y el dinero que hay sí me preocupa que tan solo en este tema de desarrollo económico palabras más palabras menos dejaron el 3.5 del presupuesto local 3.5 y yo creo que después de la salud lo más importante es el trabajo en mi modo de ver las cosas entonces sí hay que mirar de dónde vamos a conseguir más recursos para tener cierto fortalecimiento al desarrollo económico mirar el tema del turismo el turismo es el segundo sector de la economía del país cerca del 50% llega a la capital precisamente por el aeropuerto por la terminal entre otros en el 2023 que también celebro el IDT y me hubiera gustado algún funcionario del IDT yo sé que la cabeza del sector es desarrollo económico pero me hubiera gustado algún funcionario del IDT en el último año en el 2023 que si tienen información actualizada llegó cerca un poco más de 12 millones de pasajeros al país a Bogotá de los cuales cerca de 2 millones fueron a nivel internacional particularmente Estados Unidos México Canadá Europa entre otros ellos generan empleo el taxista va a tener una mayor demanda el comerciante de todo el sector gastronómico todo el tema del ecoturismo entre otros pero yo no veo en este plan de desarrollo local la capacidad de atraer todo este tema turístico y lastimosamente ¿dónde van a terminar? en la zona T en entre otros sectores más entonces si es importante mirarlo particularmente un turismo idiomático Colombia es uno de los países donde mejor se habla el español un turismo gastronómico un turismo de negocios entre otros factores más entonces creo que si debemos fortalecer y vuelvo y reitero el tema de negocios digitales ese es un tema mucho más amplio yo lo he esbozado muy escuetamente pero a través de los negocios digitales se puede desarrollar una startup se puede hablar del sector de las fintech cierto se puede hablar de una realidad virtual que el día de mañana por ejemplo se puede trabajar con todo lo relacionado a la telemedicina y por qué no articularlo con el jardín botánico porque eso hoy en día como lo plantearon el plan de desarrollo distrital es todo lo relacionado con innovación con investigación y desarrollo términos de biología también biológicos que se quiere comenzar a trabajar en el jardín botánico creo que eso es importante hay que articular lo vuelvo y reitero con el ecoturismo los humedales jardín botánico toda la oferta turística que tiene la localidad de Engativá todo lo que es el e-commerce cierto todo lo que es el internet las cosas y chévere que en educación se fuera encaminado a negocios digitales por eso sí me gustaría y voy a hacer una proposición que ese término quede en el plan de desarrollo local porque si volvemos acá a sacar administradores de empresas y no estoy ofendiendo a los administradores de empresas pero si seguimos con las carreras tradicionales hoy en día hay en el país 400 mil abogados 400 mil abogados entonces es bastante complejo seguir sacando las mismas profesiones yo iría hasta ahí presidente en mi primera intervención gracias bien continúa en el uso de la palabra la iglesia Análsa Torres gracias presidente yo quiero referirme al tema para mí el más importante de hoy el de los jóvenes que la alcaldía local ha venido patrocinando para que estudien carreras profesionales porque así como está está la propuesta de esa meta dice educación para el trabajo y el desarrollo humano y eso nos puede llevar a que este proyecto este programa se desarrolle haciendo como antes lo hacían diplomados diplomados y diplomados y eso no sirve para nada ni siquiera para agua de vida entonces entonces es mejor es dejar clara establecida esta meta que sea como se ha venido desarrollando para estudios profesionales mínimos educación superior porque es que no puede quedar así como está esa frase no no estoy de acuerdo y no la votaré porque eso que educación como dijo Fabián señales a llenar una hoja de vida no tiene que ser específico y tenemos que saber doctora Lilia cómo este este programa lo 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 venimos implementando hace varios periodos pero con mayor énfasis el periodo anterior necesitamos necesitamos saber los resultados en el periodo pasado se incrementó para que no hubiera deserción se les se les se les dejó una meta donde se les iba a dejar el sostenimiento para que no hubiera deserción por falta de recursos para sus buses su alimentación los fotocopias lo que necesiten entonces ya no hay la excusa de que se retiraron que porque si se matricularon pero no tenían para el bus no para eso se complementó esa meta entonces si necesitaríamos saber el resultado de cómo cómo quedó para poderle incrementar si un programa está resultando dando muy buenos resultados hay que darle más recursos para que siga adelante y los jóvenes se sigan capacitando pero como debe ser profesionales no con cursillos por ahí que eso no eso es lo único que gana es el operador y ya sabemos cuál operador es que funcionó en el pasado que era el de los cursillos y el de las el de los el de los diplomados no necesitamos una universidad seria en cuanto a la universidad pública magnífico yo soñé con estudiar en la universidad nacional mínimo en la distrital la pedagógica pero estos programas ya son del gobierno nacional entonces y es muy difícil para un joven entrar a estas universidades unos puntajes muy altos para poder acceder a estas universidades entonces dejemos que con recursos nuestros que también son del estado que también son de de nuestros impuestos vayan a las universidades privadas y las públicas que sigan cumpliendo su papel importante que han venido desarrollando desde hace muchos años entonces fortalecer este proyecto ojalá pudiéramos como en el periodo pasado que se dejó la meta para x cantidad de personas y se incrementaron se 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 beneficiaron más jóvenes que los que se habían establecido en la meta entonces ojalá podamos reforzar esta meta antes y y que quede claro que es para estudios profesionales mínimo técnicos y técnicos y tecnólogos pero eso dejarlo así abiertico que para cosas humanas no no eso nosotros ya sabemos de eso entonces eso es lo que yo quería manifestar gracias presidente tiene una interpelación con la venida del presidente la iglesia Natalia le damos el uso a la iglesia Natalia muchas gracias a la iglesia Ana Elsa y vicepresidente yo pienso que la iglesia Ana Elsa ha tocado un punto muy importante y lo ha venido tratando la corporación y si mi memoria no me falla al inicio de este año nosotros solicitamos de forma clara y precisa que se nos rindieran cuentas de que estaba pasando con este dinero no y eso también para que lo dejemos aquí muy claro de iglesia Ana Elsa porque usted toca un punto muy importante y la corporación avala que salgan esos recursos que se lleven a la educación y resulta que cuando la corporación se sienta y pide saber dónde está la plata nos dicen no pues no se sabe no respondemos porque a la fecha no nos han dicho qué ha pasado justamente lo que dice la iglesia Ana Elsa cuántas personas siguieron en el programa qué están estudiando en qué semestre van cómo va la cosa entonces a mí sí me parece muy importante que pues adicional a dejar esos recursos a destinar pues es muy importante que la corporación pueda hacer el seguimiento de esos recursos de inversión porque pues de lo contrario esa plata queda en el aire porque nadie le puede hacer un control real sobre esos recursos entonces muchas gracias Edileza por la interpelación y para que quede ahí constancia en el acta gracias a usted Edileza por su aporte pero quiero comentarles que nosotros no manejamos plata es delicado nosotros no manejamos plata nosotros manejamos el presupuesto local lo aprobamos o lo desaprobamos lo estudiamos lo analizamos y lo aprobamos pero plata una interpelación el Edil Julio con la venida del presidente gracias Edileza es muy importante es muy importante lo que dice lo que dice la Edil Natalia lo que dice la Edileza Ana Elsa porque resulta que muchos habitantes de la localidad los que especialmente viven en Engativap pueblo y este sector para poder traer las universidades que quedan en Chapinero quedan en el centro muchísimas veces es complejo no solamente por el tema de movilidad sino por el tema económico yo no sé si se puede tener en cuenta las instituciones que están ubicadas en ese sector o no solamente colegios públicos sino colegios privados donde realmente los estudiantes independientemente que para mí también es valero que sean cargas profesionales pero siento que también si son carreras técnicas o tecnológicas me parecen también valederas en la medida pienso yo es mi humilde opinión y es que son las mismas carreras de siempre como le decía el Edileza pero es lo mismo administradores abogados lo mismo y siento que hay carreras que son de pronto pueden ser técnicas o pueden ser tecnológicas que manejen temas de sistemas electrónica y en fin no lo sé digamos que eso es un tema ya para tocar más a fondo y saber realmente la información que nos suministran las entidades en este caso la Secretaría de Educación en cabeza del Dile porque aquí se pidió en el primer periodo del año se solicitó la información de los colegios privados que estaban en proceso de legalización y eso nunca llegó pero si llegan a ser los cierres de esos arcos particulares entonces ya que que tenemos una nueva directora de educación acá en la localidad si le pedimos por favor y aprovecho para decirle que es bueno y uno entiende que esto tiene una normatividad yo como abogado pero si también es cierto que cuando se le solicite una información ya pienso que en cabeza del presidente de la comisión que es el Egil Pedro la hagan llegar la hagan llegar y que las quejas que se tienen en cuanto a unos supervisores que las atiendan porque no las han atendido especialmente contra el señor Agustín pero bueno es otro tema que se irá a tocar a través del tiempo muchísimas gracias a mí mismo a la iglesia Ana Elsa le doy la palabra a Ledi ¿ano? ok a la doctora para terminar reitero los solicitados de encomienzo resultados cuatro años con este programa bueno van tres ¿cuántos han terminado sus tres años? ¿han perdido años? ¿se han retirado? ¿no se han retirado? ¿con cuántos continúa este programa? y tenemos que fortalecerlos o sea si está dando resultados pues hay que hay que fortalecerlos o si no mirar a ver qué se hace con ese programa porque si no funciona ni dándole la plata para que vayan a la universidad entonces hay que mirar también analizar el resultado de este de este examen que se haga gracias presidente ahora sí a usted y les analizamos la paralea y el coronel presidente gracias mire en cuanto a los colegios diez colegios uno más que el cuatrino pasado aquí esta junta administrativa local y la administración siempre han tenido en cuenta los colegios para adoptarlos siempre se les solicita a la secretaría o al dile qué colegios entran en ese ruro qué necesidades tienen y se les aporta o se les da aquí a varios colegios se les implementó áreas en muchas cosas entonces yo creo que es un buen número dependemos de recursos y me alegra mucho que los colegios se tengan en cuenta para ese tema en cuanto al tema de la educación superior mire eso lleva aquí tiempo eso no la vez pasada estuvo con deonote guatibonza y con lo maravilloso naranjo estuvo carreras tecnológicas eso lo peleamos nosotros para que las personas o los jóvenes tuvieran una oportunidad de prepararse y unas veces le eran tecnólogos buscaran empleo y terminaran su carrera profesional paga por ellos mismos yo creo que se aumentó un poquito el número pero es importante el ruro sigue carreras técnicas tecnológicas y profesionales yo creo que en esas carreras deben estar involucradas la misma universidad en formar para el trabajo a las personas no tener que tener un que contratar con alguien esa formación porque lo que dicen mis compañeros es una plata para mi perdida yo creo que no yo creo que el mismo pensum escolar debe estar involucrado ahí en la universidad la preparación para el desarrollo y la formación laboral de todos los estudiantes pero a mí me preocupa una cosa aquí no solamente hay 250 aquí en Bogotá hay como 60 mil beneficiados por jóvenes a la U y jóvenes a la E a mí me preocupa que salen un montón de jóvenes profesionales tecnólogos técnicos y no va compaginado con desarrollo económico y con las empresas a generar empleo para esos jóvenes yo conozco muchos profesionales que salen y van a manejar Uber Taxi porque no tienen otra oportunidad entonces o buscar oportunidades en otros países yo creo que estamos en aras de mirar cuántos profesionales salen cuántos tecnólogos salen para mirar dónde se ubican esos jóvenes porque así como va la economía del país y la economía en la ciudad pocas son las oportunidades en lugar de buscar e invertir los ahorros de los ciudadanos que son particulares son propios de cada uno porque no se trata de generar que esos ahorros vayan a crear empleo con las personas a fomentar las MIPIMES a fomentar la empresa hoy en las empresas muchas empresas están cerrando porque le dan miedo las normas que están saliendo de Hacienda y todos los demás entonces yo creo que debe ser compaginado estas carreras tecnológicas profesionales con todo con la generación de empleo también para esos jóvenes porque salen aquí esa es la discusión al menos los tecnólogos muchas veces salen y consiguen empleo y pagan su carrera profesional y continúan en sus empresas muchos jóvenes salen profesionales pero no tienen la oportunidad de laborar y muchas carreras se repiten abogados administradores ingenieros cosas de esas entonces hay otras carreras nuevas que están saliendo yo creo que hay que fomentar ese tema y hay que fomentarlo aquí también en la localidad pero a mí me preocupa una cosa aquí estuvo esa Natalia Atenea en una sesión que es la que maneja los recursos y aquí dieron las explicaciones creo que hubo de sesión de tres estudiantes si no me equivoco aquí estuvieron en el recinto y dieron cuentas cuántos estaban en carreras técnicas tecnológicas y profesionales más en tecnológicas por eso la plata rindió para para abarcar un mayor número pero sí me preocupa ese tema porque aquí yo les preguntaba ustedes se exigen un mínimo es decir una persona tiene que tener un mínimo tres cinco en sus notas en su evaluación o no pasa con la universidad nacional que yo conozco un tipo que lleva veinte semestres y no se ha grabado y todo patrocinado por el estado yo creo que hay que ponerle una cortapisa a ese tema yo creo que se aumentó un poquito 17 el número eran 233 pero hay que mirar y hay que darle oportunidades a los jóvenes yo creo que aquí el año pasado convocatoria en el distrito 60 mil entraron jóvenes nuevos a estudiar creo que es un buen número y creo que el estado está haciendo algo por esos jóvenes yo respeto mucho yo pensaba que ese auxilio era mensual es un solo auxilio durante el semestre no sé si alcanzará al menos para transporte pero bueno es una ayuda que se les da y hay que tener en cuenta eso pero yo sí creo que a esos estudiantes que se patrocina con esos recursos hay que hacerles un mínimo una nota mínima para en las carreras universitarias yo por ejemplo mis hijos han estudiado en externado en la autónoma y uno está en la nacional y yo pagaba un semestre pagué cuatro semestres y me están devolviendo la plata porque él sostuvo un promedio de cuatro siete cuatro ocho en el semestre y eso es bueno eso hay que premiar a los alumnos que sean buenos que le pongan entusiasmo a eso pero si no le ponen entusiasmo y apenas muchos van cuando quieren muchos van cuando no quieren entonces me parece preocupante eso pero sí hay que estar vigilantes en este tema y hacerle seguimiento un joven salió tecnólogo y ese la alcaldía o la el dile o la secretaría le hace seguimiento qué pasó con ese joven cuando se graduó qué pasó con ese profesional siendo que es un número escaso doscientos y pico en la localidad que para mí es fácil hacerle seguimiento que ese tipo de seguimiento se le hace salió de su carrera y está ubicado laboralmente o qué qué ruro tiene o qué futuro tiene ese ese joven después de salir preparado yo creo que hay que hacer un seguimiento a esas personas tanto como en su cumplimiento en la educación como su cumplimiento o el fortalecimiento para él laboralmente yo no veo ningún de Atenea no ellos salen y ellos miran a ver no creo que eso sea así porque es una plata de la localidad y el tema de las pymes yo creo que esas pymes hay que fortalecerlas pero hay que exigirles que si se les da un recurso si les da una ayuda qué empleo generan cuántas personas laboralmente llegan a fortalecer ese rubro que se entrega a las pymes cuántos empleos genera eso qué tipo de ayuda se les va a dar es en plata para fortalecer una nómina o es en plata para comenzar un emprendimiento y mirar a ver y si comienza un emprendimiento se le hace el seguimiento a ese emprendimiento si avanza yo creo que estamos en ahora bien lo decía aquí Pedro el turismo puede producir muchas cosas y hay que incentivar y hay que motivar estuvimos hace poco en el aeropuerto y ellos dicen que genera mucho empleo pero yo no veo realmente dan unas becas dos becas en una localidad me parece muy poquito para una entidad que genera mucha riqueza y muchos ingresos y creo que debería ser mayor y genera mayor empleo dicen que van a ampliar la cobertura del aeropuerto ojalá le den esa oportunidad de esa ampliación y una vez entra funcionando esa ampliación le den oportunidad a la comunidad en Gatidio Fonteón que necesita hay mucho desempleado en esta localidad en Fonteón era eso presidente yo creo que este plan de desarrollo tiene cosas muy buenas que hay que aprovechar ya lo decía ayer he escuchado buenas opiniones de varias personas que conocen desde el tema me dicen que este plan de desarrollo vaya bien orientado yo creo que hay que continuar haciéndole los ajustes que haya necesidad de hacerle pero yo creo que vamos por buen camino era eso presidente muchas gracias gracias Edil Cornero y traslado a Edil Plomolano bien hay una proposición por parte de un delegado del CPL aunque no está escrito no se inscribió pero si quiero darle el uso de la palabra tres minutos que es lo establecido ah bueno bien perfecto ok ah bueno bien falta Edil Fidel en Edil Fidel tiene usted el uso de la palabra gracias presidente yo quería hacer unas observaciones relativamente breves para llamar la atención sobre cifras se plantean 59 mil millones de pesos entre el programa en el programa 16 para beneficiar 500 personas con apoyos educativos con apoyos son 59 mil millones de pesos que es más o menos la misma cantidad que se destinaría para Madre Avial de acuerdo con las tablas que nos presentan en este proyecto mientras que para dotación hay 4 mil millones redondeando ya pues han oído ustedes las intervenciones de los demás compañeros acerca de cuán efectiva resulta ser este apoyo a la demanda educativa y no a la oferta entendiendo que la oferta y la demanda que son términos de mercado deberían estar proscritos del ejercicio del derecho a la educación y yo pues me sostengo que hay que ofrecer garantía al derecho a la educación y pues no sé de acuerdo con lo que se habla parece que no estamos en este plan avanzando en garantía de derecho a la educación sino seguir erogando recursos para favorecer la demanda educativa como si fuera sencillamente un bien de mercado al cual se accede cuando se paga y con apoyo de recursos públicos ya lo he mencionado en beneficio de instituciones privadas en su mayoría es evidente que esa es la postura política del gobierno distrital que este plan de desarrollo local es un derivado del plan de desarrollo distrital al punto de que aquí se plantea el programa 16 que era la línea de inversión correspondiente a lo que después se vino a llamar ese programa pero no hay programa 17 ni 18 se plantea el 19 el 19 es el que se refiere a desarrollo empresarial productividad y empleo y que respondería a la pregunta que hacía Cornelio cómo garantizar que una vez se termine de formar las personas puedan entrar a ejercer aquello en lo que se formaron la proporción o perdón la inversión que se plantea en este programa 19 programa 20 que suman esas dos son 19 mil millones de pesos 40 mil millones de pesos menos un tercio redondeando se ve que la intención no está orientada a que una vez formada las personas puedan trabajar en eso claro está deberíamos entender que el plan de desarrollo local es subsidiario al distrital y viceversa habría que ver en términos distritales cómo está planteado el asunto pero vuelvo al cuento aquí estamos planeando o estamos haciendo tablas de costos para erogar es así de concreta la pregunta pido el favor de que dada la intervención breve se me responda sí o no porque he hecho preguntas y no se me responde en otras intervenciones que he hecho muchas gracias vamos a poner a consideración la participación del delegado del cpl por favor los ediles que estén de acuerdo en que el delegado tenga tres minutos para presentar su propuesta por favor levantar su mano por favor puede pasar al frente tres minutos aquí al frente no hay bueno muchas gracias a señores ediles el error fue que pensamos que el cpl tenía voz y no necesitábamos escribir no se fue el error disculpas de todas maneras para usted y para la metodología de la sesión bueno nosotros tenemos cuatro aportes pero hay un documento que se lo vamos a llegar para que ustedes lo tengan del cpl en el tema de educación y el tema de desarrollo económico solo tres puntos porque veo que el edil pedro la iglesia y quienes han intervenido han recogido de alguna manera las propuestas de las inquietudes del cpl lo mismo el edil fabián pero hay uno puntualmente en el tema de educación esto nosotros lo recogimos de que de reunirnos paralelamente en lo que el alcalde viene haciendo actualmente que es en las juntas de acción comunal en la reunión que tuvimos en conecta hace dos días con los empresarios y en el diálogo pues obviamente con los sectores dentro del cpl ayer también tuvimos una reunión con la comisión de productividad aquí entonces lo que planteamos es eso primero en el tema de educación si es preocupante y se tendrá que dar énfasis yo creo a lo que se llama hoy en la educación los ciclos propedéuticos en donde la educación superior integra el técnico el tecnólogo y el profesional y en eso debe tener claro porque los estudios que hay a nivel nacional e internacional soy académico soy docente indica que si no se hace el encadenamiento de eso la productividad y la deserción se pierde adicionalmente para que quede las metodologías duales y es que se forme y se vincule al trabajo de una vez la persona eso fue un compromiso con los empresarios aquí en el encuentro de Conepta es que si el plan de desarrollo puede conectar la formación de los educandos de los técnicos tecnólogos con la generación de empleo de las empresas aquí en la localidad pero necesitamos y esa fue la consigna que se formen en lo que necesitan las empresas y eso solo sea en lo técnico lo tecnológico y lo profesional ese sería el primero el otro es el tema de la visión la visión que presenta el plan de desarrollo a nuestro oficio se queda muy corta porque nosotros estamos en pleno desarrollo internacional y por ejemplo nosotros tenemos un aporte que dice que Engativá será una localidad que fortalece su potencial de capacidades productivas para avanzar en el crecimiento y la inclusión económica social ambiental con una mirada internacional si nosotros no le colocamos al plan de desarrollo en varias mesas nos dieron oiga pero es que el país y la ciudad Bogotá y la localidad de Engativá con el aeropuerto y con todo el desarrollo tiene que tener la mirada internacional porque si no nos vamos a quedar es con una un poco retrasados en la dinámica que tiene la la economía los otros aportes son muy concretos los objetivos no los aportes de nosotros es a las estrategias que se plantean entonces el aporte a la estrategia dice en las estrategias generales impulsar el desarrollo de los circuitos económicos la H sería como el aporte de nosotros impulsar el desarrollo de los circuitos económicos la creación de redes empresariales de emprendimiento articuladas con las entidades de educación superior técnicas y tecnológicas que tienen presencia en la localidad recojo lo que el señor Edil y el señor Edil decía aquí hay seis universidades en la localidad y ellas están pidiendo que nos articulemos en una estrategia con el plan de desarrollo local y al artículo 34 en estrategias de manera específica proponemos H impulsar el desarrollo de los circuitos económicos la creación de redes empresariales y de emprendimiento asociativo solidario que impulsen la innovación y la transformación productiva en la localidad porque es que si el diagnóstico es que seguir invirtiendo recursos solamente para emprendimientos que desaparecen a los seis meses al año y que no logran tener la transformación productiva no se va no se va no se va estrategia I que es la propuesta promover el desarrollo de las comisiones empresariales de las juntas de acción comunal que impulse la integración productiva de los barrios y el comercio incluyente mire uno de los problemas que tienen los emprendedores y los NIPIMES es que no se logra integrar con la dinámica de las juntas de acción comunal en reuniones con las juntas le hemos dicho la ley comunal les da la posibilidad de generar la parte productiva y parte de la inversión local es que muchas localidades tienen esta infraestructura que en recursos superior a una FIME y ahí hay que trabajar y la última es impulsar la creación y el fortalecimiento de un consejo local de productividad y competitividad y desarrollo que articule los sectores productivos programas y proyectos esa sí es una estrategia que nosotros consideramos que está en mora que se haga aquí en la localidad porque todo lo que ustedes plantearon acá necesita un espacio que se llama lo que conocemos técnicamente como un consejo de productividad a ver cómo es que ubicamos a las empresas a las PYMES pero para que sea algo planeado si no ahí va a ser muy diferente esa es la estrategia y el documento pues por tiempo no lo leo pero pues se lo hago llegar aquí en la propuesta de la JAL o la propuesta del CPL de la JAL muchas gracias ahora sí pero mi nombre es Luis Felipe Chaparro y soy representante del consejo de planeación local de los cuatro sectores que nos integramos en una comisión que desde las mesas de concertación nos apoyó el 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 edil Pedro Amaya que es lo de juntas perdón vendedores informales el representante o la representante en ese momento del CLARE y de mujeres emprendedores o sea hicimos una comisión y pues este es el resultado de ese trabajo muchas gracias muy bien Edilisa Lina que prenda presidente es que de acuerdo a la intervención de don Luis bueno solo voy a tocar el tema el último que mencionó el de el consejo local de productividad que también está don Giovanni acá que incluso es un tema que tenemos pendiente en la modificación del acuerdo entonces justamente don Luis hablaba ahora con don Giovanni que apenas terminemos esta discusión haremos una mesa de trabajo una reunión para hacer la presentación formal del acuerdo del borrador de la modificación de este acuerdo y poder poder crear un consejo local robusto de productividad de bueno que agrupe el CLARE y que agrupe el consejo local de productividad entonces para que también nos acompañe por favor muchas gracias gracias presidente bueno muy bien ya recogida de las diferentes expresiones de los ediles vamos a darle nuevamente el uso de la palabra a los funcionarios para que pues nos den claridad frente a las inquietudes expresadas en este momento frente al objetivo vamos a arrancar con Secretaría de Educación perdón doctora Eliana Trigos tiene usted la palabra ya lo apagamos aquí con el cable muchísimas gracias bueno primero que todo yo quiero hacer dar las gracias porque lo de las dotaciones escolares siempre va a ser un apoyo muy grande para las instituciones educativas la necesidad de la actualización tecnológica dentro de los colegios sabiendo que nuestros niños niñas y jóvenes necesitan equipos actualizados que les permitan mejorar sus procesos de aprendizaje esto siempre va a ser importante y es una solicitud que nosotros en la dirección local le hacemos al señor alcalde para poder retomar el consejo consultivo local de política educativa en el cual le hagamos un acompañamiento y un seguimiento a la ejecución de todos estos procesos porque es es indispensable verificar y mirar qué está pasando como lo decía el señor Edil con relación a la legalización dentro de los inventarios de las dotaciones escolares existe un lineamiento establecido y en otra localidad en donde estuve trabajando esto también hubo alguna dificultad pero debe haber una línea técnica entre la dirección de dotaciones y el fondo de desarrollo local para que los bienes pasen del inventario del fondo de desarrollo local al de los colegios y que cuando lleguen a los colegios ya lleguen plaquetizados por Secretaría de Educación y sea muchísimo más fácil ponerlos en funcionamiento incluirlos dentro de las pólizas para el cuidado y para la verificación obviamente pues solicitaremos y miraremos lo que se está terminando de entregar en este momento que es una solicitud que ya se hizo al alcalde para la segunda sesión del consejo consultivo para que viremos cómo está la legalización de estos bienes que falta por entregar que se ha entregado porque en la administración anterior también se entregó dentro de una línea de primera infancia que creo que ahí sí fueron las 33 de las que recibieron solo que ya a partir del año pasado tenemos 35 en la localidad entonces pues debemos hacer esa verificación y estas 35 las dos nuevas no quiere decir que tengan dotaciones completas completas sino que también en algún momento podríamos entrar a considerar y analizar de acuerdo a las necesidades de las demás quienes estarían dentro de las 10 obviamente las 9 que recibieron en el último en el último periodo pues tendrían que esperar para las siguientes administraciones con relación a lo de educación superior es importante hacer claridades de qué es educación superior de qué es educación para el trabajo y el desarrollo humano y de qué es educación informal dentro de la educación superior se encuentran todas las instituciones de educación superior que prestan educación técnica tecnológica y profesional estos como lo decía la intervención del señor Luis hay ciclos propedéuticos en algunas universidades y los estudiantes empiezan por la técnica avanzan a la tecnológica y si lo desean avanzan hacia la profesionalización aquí hay una situación particular y es que nuestros jóvenes de acuerdo al diagnóstico no quieren y algunos no están interesados en carreras de largo aliento o en carreras que requieren formación permanente durante el proceso de su vida las carreras de medicina por ejemplo no sólo es una carrera de medicina sino que requieren actualización permanente y formación constante y un médico para ser idóneo y para poder prestar un servicio adecuado pues requiere formación durante toda absolutamente toda su vida lo mismo los profesionales del área jurídica los abogados y nuestros jóvenes hoy en día están buscando carreras que les permitan aparte algunos quieren todavía tener educación superior pero profesional pero también quieren formación en estética formación en manejo y arreglo de computadores técnicos etcétera etcétera es más formación en arte en manejo de actividades circenses de tejeduría de artesanía y ya existen instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano primero las instituciones de educación superior les hace el seguimiento por inspección y vigilancia del ministerio de educación nacional las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano son instituciones debidamente legalizadas y reconocidas por los entes territoriales en el caso de Bogotá cada localidad tiene un equipo de inspección y vigilancia a través de la dirección local es la que hace el reconocimiento oficial de sus programas la continuidad y esos programas no tienen reconocimiento a vida eterna ellos tienen unos términos y unos tiempos y aquí están los técnicos en enfermería los técnicos en preescolar y hay muchos muchos otros otros programas que se hacen más o menos me dicen que en la localidad son 25 etdh y estas 25 etdh tienen 158 programas que en este momento tienen su licencia y su reconocimiento cuando esos programas se vencen pues ellos deben nuevamente presentar los programas para una nueva revisión si son programas que tienen que ver con salud los técnicos los auxiliares en enfermería los técnicos en vacunación los técnicos en sanidad pública y estas otras áreas que tiene salud pues ahí se pide un reconocimiento por parte del ministerio de la protección social que es quien maneja toda la línea de salud entonces las etdh tienen el nombre de institutos para el trabajo y el desarrollo humano porque además de permitir en programas de corto tiempo tener una formación reconocida pues también desarrollan habilidades blandas por eso son las desarrollo de las del desarrollo humano y habilidades para el trabajo en este caso los diplomados como lo decía la edileza los diplomados están enmarcados en un proceso que se llama educación informal que no son conducentes a títulos sino que las universidades que ofrecen diplomados que no están en la ctdh no están ahí los diplomados son formación continua que no están incluidos dentro de este proceso de lo que llama la administración educación postmedia obviamente el diplomado le sirve a un profesional a un técnico para hasta alguien con un posgrado para poder complementar e ir actualizando situaciones que van sucediendo y a veces para incluirlos dentro de procesos de investigaciones y procesos académicos todo este proceso de las ctdh las ctdh deben tener un reconocimiento y una legalización el programa de jóvenes a la E lo manejará la agencia Atenea y en articulación con los fondos de desarrollo pues será quienes van a entregar toda la línea técnica para mirar cómo se va a hacer el proceso para la selección de las personas que puedan ser beneficiadas con estos procesos de acceso a educación postmedia con relación a lo que tiene que ver con lo que nos decía el Edil Flores creo que Julio con relación a los colegios legales y no legales y a un compromiso que había habido en el primer semestre asumo el compromiso el día de hoy y haré llegar el listado de las instituciones de educación formal que ofrecen educación para niños niñas jóvenes y adultos en la localidad y que tienen completamente legalizada la prestación de su servicio educativo en todas y cada una de sus sedes y si hay alguna institución que haya solicitado procesos de legalización para presentar para obtener su licencia de funcionamiento también lo haré llegar sin embargo es importante hacer claridad en una situación y es que las instituciones educativas de educación formal no nacen de hecho nacen en derecho quiere decir que una institución educativa para prestar un servicio legal debe tener legalización previa al inicio de la oferta educativa no nacen de hecho nacen en derecho y esto está dentro del marco de la ley general de educación del decreto único reglamentario que es el 1075 en donde establece todos los procedimientos pues en todo caso en otro momento porque es un proceso largo de explicar cómo funciona esto le haremos llegar con relación a los seguimientos sobre quejas sobre funcionarios de la dirección local y de toda la administración pública existen oficinas de control interno disciplinario y si se requieren se harán extensivas a otras entidades procuraduría personería etcétera si existe algún proceso con algún funcionario que haya que aquí nombran a un profesional de inspección y vigilancia pues nosotros haremos la averiguación pertinente de estas situaciones es cierto que las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano a veces en algunos momentos históricos generaban ciertas suspicacias y también algunas instituciones de educación superior por eso los equipos de inspección y vigilancia son los encargados de hacer seguimiento y si hay alguna persona en la comunidad en este mismo recinto que quiera hacer llegar algún queja o reclamación sobre estas instituciones nosotros le daremos curso dentro del proceso para hacer los análisis pertinentes desde la normatividad para hacer el seguimiento entonces todo lo que tiene que ver con dotaciones creo que ya quedó abordado con relación a la educación postmedia que incluye esta educación postmedia y el SENA es fundamental dentro de este proceso por eso muchas de nuestras instituciones educativas tienen dentro de su media integral articulaciones con SENA y formación y ellos pueden continuar en el SENA la formación que es una educación completamente gratuita que cabe la claridad que el SENA no pertenece al sector educativo el SENA pertenece al Ministerio del Trabajo y todos los programas pues están en una legalidad dentro del Ministerio del Trabajo y nosotros estos programas que tiene el SENA también algunos ya tienen convenio con algunas universidades instituciones de educación superior para darle continuidad a la educación profesional que ofrece porque el SENA ofrece hasta educación tecnológica también hablaban del bilingüismo es otra de las apuestas del plan de desarrollo y del plan sectorial de educación la formación en una lengua en una segunda lengua y las ETDH pueden ofrecer formación en lenguas por ejemplo se me ocurre ahora nombrar porque ayer lo escuché el ILUD que es el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital tiene una sede un asiento dentro del colegio el Ginas Rodrigo Rodolfo Ginas que está dentro del territorio y pues todos tienen esta información no sé si hay algo que se me haya escapado para para poder continuamos con Ediles Natalia no sé si dentro de la información que solicitamos de pronto nos quedaría pendiente lo que se solicitó de saber dentro del programa de jóvenes a la U cuántos han sido beneficiados no sé si lo están manejando eso lo estás manejando gracias qué pena buenos días mi nombre es Edgar Alonso Forero soy el nuevo enlace de educación de la alcaldía pues entré ayer entenderán pero ya me he ido empapando de varios varias cifras temas a tu pregunta en el convenio de jóvenes a la U en el 2021 como ha sido tres tres convocatorias en el 2021 tenemos 89 con que se presentaron al convenio y a hoy en permanencia tenemos 74 o sea los que entraron en el 2021 listo los que entraron en el 2022 se presentaron 62 y 58 están en permanencia 20 23 hay 89 beneficiados y siguen en permanencia los 89 más desglosada la cifra de pronto y de pronto contesto un poco la la pregunta de la iglesia Ana Elsa con el tema de carreras profesionales y estudio superior entonces y complemento un poco lo que decía la doctora ella en el nivel de pregrado tiene tres niveles de formación según un concepto que dice el ministerio de educación en su glosario el nivel técnico profesional nivel tecnólogo y nivel profesional ya sigue la educación de posgrado que son especializaciones maestrías y doctorados listo a la pregunta de cuántos hay profesionales y decíamos que no sé no me acuerdo quién fue el que comentó que se buscaba más carreras digamos de digamos que no no son tenidas hoy en cuenta como carreras como es el de pronto el marketing digital que lo hacen ya más digamos de la profesionalización de alguna carrera superior por ejemplo el ingeniero de sistemas y entonces él dijo no voy a hacerme una especialización en marketing digital que es digamos que que hoy por ahí vi una resolución del ministerio de las TIC donde le le sale y le dice a cada entidad del estado que por favor presente los proyectos de innovación que tiene en cada área y eso hace parte del tema del marketing y el tema digital a hoy tenemos 188 profesionales o sea cruzando el tema profesional tenemos 46 tecnólogos y 12 técnicos de los que están cruzando el programa si uno bueno a la pregunta se me fue el señor bueno de cuáles eran los criterios para la selección para los jóvenes a la U existe un manual que se llama el manual operativo de programa de jóvenes a la U y está versionado en su versión 1 en su tercera convocatoria ahí en ese manual podemos encontrar cuáles son los criterios y como las condiciones que se tiene para hacer la selección y adicional cuáles pueden ser los beneficiarios y cuáles las causales de deserción la otra pregunta bueno ya cuánto se ah bueno a lo que dijo el señor Luis Felipe Chaparro señor sí si sería bueno articular entre los programas de educación que tenemos si finalmente hace parte del capítulo 4 del del plan de desarrollo están metidos la parte PYME la parte de emprendimientos y la parte de educación sería bueno digamos es que no me acuerdo creo que lo dijo Fabián también y el señor Luis Felipe articular en el momento que culminan sus estudios esa parte donde se incentiva en la localidad la parte PYME hacerle seguimiento bueno tengo estos muchachos que me salieron aquí y si yo estoy beneficiando a esta PYME le estoy dando incentivos recursos porque no me ayuda a completar este programa ¿listo? en las cifras que he mirado cuando llegué me he dado cuenta que realmente se llega a muy pocas personas tanto en el en el beneficio como en la socialización entonces yo lo primero que pedí pues al equipo de trabajo les dije venga ¿cuánta gente hemos cuántas jornadas de socialización se han hecho? ¿cuántas convocatorias? y realmente yo veo que es muy poca la gente que se llega y en una de esas pues pregunté ¿cuánta gente atendemos aquí al público? y de mayo a la fecha se han atendido seis o siete personas o sea ¿qué quiere? a mí eso me da un indicador para medir entonces yo llego y digo o la gente no sabe o no se interesa entonces sería sería chévere medir a cuánta gente le está llegando esto y quedar canales de comunicación entonces en el 2021 se socializaron 71 jóvenes y cuántos estudiantes estamos hablando de esta localidad o sea que se interesaron 2022 58 jóvenes 2023 89 jóvenes entonces realmente ¿a cuánta gente me le está llegando esto? ¿listo? pues en las cosas que pues en las funciones que voy a desempeñar acá pues sí me interesaría con apoyo a la JAL hacer llegar esto más más a la gente y que creemos pues como canales de comunicación ahorita pues está muy de moda la virtualidad ¿no? la pandemia lo cambió todo y crear como un un canal de comunicación para que la gente se entere de cuáles son los convenios que tiene la localidad porque pues yo digo o sea atender 71 jóvenes o sea de cuántos hay o sea cuántos se interesaron realmente y eso corresponde a las cifras de los que se beneficiaron pues prácticamente los que fueron fueron los que se inscribieron sí y los que ganaron entonces pues tampoco es que digamos uy tenemos un volumen y nos toca escoger a cuántos vamos a dejar por fuera perdón es importante porque el rubro que tiene perdón el fondo de desarrollo local no es el único que va a beneficiar a los jóvenes Atenea tiene más rubro dentro de ese proceso entonces si logramos tener una mayor convocatoria de jóvenes de la localidad que puedan presentarse y que puedan al menos aspirar a ver si somos seleccionados pues va a ser muchísimo mejor perdón que te interrumpa bueno no yo creo que alguna pregunta tengan bien con la alcaldía local doctora Lilia ah perdón de desarrollo económico buenas tardes de nuevo buenos días bueno quería aclarar estos puntos de las habilidades blandas porque es importante esto es porque pues muchas veces también existen profesionales que no se saben vender también para buscar ofertas de empleo o sea si pueden tener una muy buena educación superior pero muchas veces no saben cómo hacer una hoja de vida cómo dirigirse a un empleador entonces estas son acciones que si se deben tener en cuenta porque pues esto ayuda o sea esto ayuda a que pues también logren la consecución de empleo inclusive pueden conseguir un empleo pero el día de mañana lo sacan entonces ellos cómo se van a vender a un nuevo empleador o sea por eso digamos toda esta parte de que se tenga en cuenta todas estas capacitaciones o fortalecimientos en habilidades blandas no solamente pues en temas de hoja de vida pues existen muchos muchos temas trabajo en equipo resiliencia bueno no sé muchas muchas más más cosas lo entendemos pues desde nuestro concepto de gasto lo que se propone es más pues si este fortalecimiento de estas habilidades blandas pero también a estos temas técnicos a estas habilidades también para el trabajo porque pues es muy cierto que pues sí es muy buena la educación superior todo esto se entiende pero pues muy algunas veces también personas que pues no están graduadas o ya están graduadas requieren temas en específico no sé una persona les voy a contar un caso pues de un compañero de un amigo que pues él es ingeniero en automatización él realmente nunca consiguió empleo en pues como ingeniero en automatización se dedicó a hacer también cursos como pues muy bien le han llamado cursos en temas de programación y actualmente está trabajando en una muy buena empresa y son estos cursos también a estas habilidades para el trabajo que también le permitieron llegar llegar pues a una muy buena oferta de empleo entonces por esto de esto va pues digamos el concepto de gasto y desde acá tampoco se debe tener en cuenta que sólo va a ser esa capacitación en habilidades técnicas habilidades blandas también vienen un poco más de procesos que pues que ya también se vienen así o pues que se deberían hacer desde las propuestas que se generen desde los presupuestos participativos acá también viene más como la identificación de perfiles ocupacionales porque pues sí tenemos muy buenos profesionales pero también hay personas que no están graduadas o que o pues que están en proceso que tienen muy buenas habilidades técnicas también se propone que desde ese concepto de gasto se realicen ferias de empleo en otras alcaldías nos han nos han nos han dicho pero bueno nosotros hacemos estas ferias de empleo pero solamente nos ofrecen temas de call center tal vez una persona para tomar un puesto de secretaría de acompañamiento a una no sé a una a una dirección no sé algo algo por el estilo servicios generales lo entendemos o sea pero esto también depende de la pericia con la que se formule el proyecto o la propuesta en los presupuestos participativos por eso todo esto viene guiado por los conceptos de gasto y los criterios de viabilidad y elegibilidad y la pericia con la que la ciudadanía decida realizar una muy buena propuesta en cuanto al tema de bilingüismo claro que sí esto es muy importante esto también ayuda a conectar a muy buenas ofertas laborales desde el concepto de gastos se contemplan fortales disculpenme lo estoy buscando los procesos de formación en competencias laborales sabemos muy bien que estas son esas habilidades necesarias para que los profesionales o cualquier tipo de persona tenga acceso a empleos de calidad entonces si esto se contempla desde los conceptos de gasto todo el tema de empleabilidad pues bueno como bien lo he dicho todo depende también de las propuestas que se realicen desde presupuestos participativos es muy bueno también lo que mencionan de la articulación con el aeropuerto pero esto depende también de los enlaces que se generen desde la alcaldía desde este proceso de presupuestos participativos pues para también lograr hacer no sé ferias de empleo con estas empresas grandes que realmente pues ayuden a conectar a muy buenos empleos por eso todo por eso todo también acá se menciona que es bueno la identificación de los perfiles ocupacionales esto con el fin pues también de tener un muy buen clúster de personas y no pues también hacerlos llenar también como como no sé vamos a hacer una feria de empleo entonces nos llegan cientos y cientos de hojas de vida sino también sectorizarlo clústerizarlo pues para también llegarle pues a estas personas que realmente tienen el perfil y pues que no solamente se estén enviando pues hojas de vida enviar por enviar nos mencionaron un tema también de recicladores pues creería que si tiene lugar si tiene lugar también pero pues desde acá es importante justificar o que se genere una propuesta que se que gire en torno a la generación de empleos si entendemos que también pues este tipo de pues de personas de este tipo de ciudadanía pues si tienen pues también hay una relación con la web por todo lo del espacio público la limpieza todo esto pero pues si se puede de pronto también no sé como ubicar ubicar o o configurar el tipo de propuesta que que denota de generación de ingresos claro que sí porque es que todo esto va a a mi pymes emprendedores entonces pues creería que ahí si habría lugar bueno también sé que alguien mencionó el tema de vendedores informales también está el concepto de gasto de hecho aproximadamente en el mes de julio a principio si no estoy mal tuvimos conversaciones con la concejal Ken arriba de Neira ella estuvo muy pendiente de este tema que estuviera también involucrados los vendedores informales desde los conceptos de gasto y criterios de viabilidad y elegibilidad pues también bueno me perdí disculpen vuelvo a retomar tuvimos mesas pues unas mesas de concertación porque pues bueno si nos hizo saber los vendedores informales no se ven reflejados también en las alcaldías o en las acciones locales entonces esto también se incluyó en los conceptos en los conceptos de gasto precisamente en los criterios de viabilidad elegibilidad pues va a haber un apartado también precisamente para este tipo de ciudadanía con el fin pues también de que ellos puedan proponer sus propuestas pues para que también se vean beneficiados pues en el marco de los presupuestos participativos gracias muy bien continuamos con administración local bueno entonces en cuanto a crear el literal G dentro del plan si ellos en la mesa de concertación habían solicitado la creación del literal G pero en el entendido que planeación distrital dicta las indicaciones para la formulación del plan de desarrollo no se puede crear un nuevo literal sino lo que se hace es por cada por cada concepto de gasto se debe crear una estrategia entonces en esa medida dentro del literal F quedó incluido lo de la ampliación pues la relación de los diferentes grupos poblacionales lo de la economía informal popular y solidaria con incentivos económicos y o suministro de insumos que fue lo que dentro de los aspectos que solicitaron se incluyeran como un literal aparte en el G quedó incluido en el literal F acerca de la eliminación de la letra O en el literal D recordemos que cada una de las estrategias responde al concepto de gasto y a su vez responde a la meta es un encadenamiento por eso en esa medida pues no podemos crear más estrategias porque cada estrategia responde al concepto de gasto y en su medida responde a la meta y la meta pues también es clara la meta nos indica apoyar MIPIMES emprendimientos y o actores de la economía informal y la siguiente es apoyar MIPIMES y o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico entonces en esa medida no podemos quitar la letra i porque no estaría acorde o alineada no por eso quitar la letra o pero la meta igualmente la tiene MIPIMES y o emprendimientos cada estrategia responde a un concepto de gasto y a su vez responde a la meta o metas que se definan dentro del concepto de gasto bueno en términos en relación a la educación superior lo que ya pues fue muy amplia la información que nos dio la doctora Eliana pues solo queda indicar que la meta aprobada en plan de desarrollo 21-24 fue beneficiar 233 personas con apoyo para la educación superior así estaba la meta si ustedes se dan cuenta la meta en la vigencia 25-28 lo que hicieron es ampliar la información de la misma y beneficiar 233 estudiantes en programas de educación superior con apoyo al sostenimiento para la permanencia están las dos metas responden igual son similares solo que en el 25-28 amplían la información en la redacción de la meta respecto a las metas del 2021-2024 con apoyos a emprendimientos o las que tenían que ver con desarrollo económico efectivamente contábamos con cuatro metas la meta 1 apoyar 241 MIPIMES o emprendimientos culturales y creativos la meta 2 apoyar 176 MIPIMES o emprendimientos para la reconversión y la meta 3 2 apoyar 277 MIPIMES o emprendimientos sociales para la transformación empresarial y la meta 4 apoyar 244 MIPIMES o emprendimientos potencializados efectivamente pues ya se redujeron las metas solo nos dejaron la de apoyar MIPIMES y emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo del turismo esta es una meta nueva no estaba incluida antes apoyar MIPIMES o emprendimientos y actores de la economía informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local y se incluye la meta de financiar 40 proyectos del sector cultural y creativo entonces en esa medida pues sí se evidencia que se redujeron las metas dentro del componente de desarrollo económico ya contestaron lo de los recuperadores también pues tener en cuenta que la convocatoria que se hace para acceso a la educación superior es una convocatoria abierta pública así que cualquier persona o joven que cumpla con los requisitos en ese sentido así es recuperador o no o si pertenece a alguna organización de recuperadores puede acceder dentro de la dinámica de inscripciones y participación en todas las fases para selección y hacer parte de los beneficios del programa de acceso a educación superior y sostenimiento que es para esta ocasión jóvenes al aire no hay ningún tipo de desclasificación por pertenecer o ser recuperador o como lo dice lo dice la edileza reciclador incluir temas de innovación efectivamente como lo dice también el compañero del sector de la secretaría estos temas pues de alguna manera hacen parte de los criterios de elegibilidad allí se indicará el qué y el cómo entonces seguramente allí vendrán involucrados aspectos de que normalmente en las metas que estaban para la vigencia 21-24 nos decía en qué consistía ese fortalecimiento ese fortalecimiento incluía capacitación incluía la entrega de apoyos económicos o insumos que pueden ser en insumos o directamente económicos y dentro de esas capacitaciones hay también en los criterios en la ficha técnica de esas metas indican en qué se puede capacitar entonces ya nos están abriendo un panorama cuando nos describen más o menos el concepto de gasto nos dicen que van a ser capacitaciones o procesos de fortalecimiento de habilidades y competencias en habilidades blandas en trabajo en equipo muy seguramente podrán incluirse ya que el compañero se lleva esa información en temas de innovación marketing digital así como estaban los criterios pasados hay una listica en la que dice ustedes pueden hacer esto en relación a la ejecución de las respectivas metas educación para eso ya quedó clara dotación de los 10 colegios pues vamos a revisar la posibilidad de incrementar la magnitud todo asociado al recurso que se tiene si es posible incrementarla lo tenemos en 10 por ahora si hay la posibilidad después de la revisión incluso ahorita que subimos si se puede incrementar se va a considerar y la no los programas 18 y 19 recordemos que a los fondos de desarrollo local el sector y la planeación distrital les hace llegar la batería de indicadores y metas y de programas entonces ahí en esa batería establece cuáles son los programas que de escala distrital bajan a lo local entonces en este sentido los programas 18 y 19 no están no llegan a lo local se quedan en lo distrital y por eso no aparecen allí porque no dentro de la batería no están entonces no tienen indicadores no hay metas para por lo menos para Engativá listo do mil gracias bueno muy bien con esto terminamos las intervenciones de los funcionarios de las diferentes entidades que nos acompañan el día de hoy alguna inquietud por parte de los honorables Ediles ninguna Edil Fidel bueno yo quiero llamar la atención sobre lo que pregunté que no se me contestó hay 29 millones 500 mil pesos estudiante año cuando uno hace las cuentas de que hay números redondos ya lo mencioné ya lo mencioné en números redondos hay 59 mil millones de pesos para apoyar 500 estudiantes el indicador sí súmelos estoy hablando de 500 250 por un lado y 250 por otro en otro sentido lo que quiero decir bueno entonces digamos peor aún peor aún porque no serían 28 ¿cuánto fue la cuenta? 29 millones 500 mil pesos estudiante año sino sería el doble de eso estamos ofreciendo o sea se está financiando una 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 visión de mercado no se está garantizando un derecho a la educación es decir aparentemente estamos creando 250 privilegiados que pueden tener condiciones favorables y no desertar o pueden desertar no sabemos por qué porque eso tampoco ha quedado claro y pues en medio de esa concepción de mercado seguimos creando unas disociaciones innecesarias a mí no me no me parece convincente hablar de que hay una educación para el trabajo y una educación que no es para el trabajo la ciencia natural exige mucho trabajo y crea valor agregado si nosotros pudiéramos los biólogos trabajar como como requerimos desarrollaríamos tremendamente o o contribuiríamos a desarrollar la industria tecnológica aplicaciones con microcircuitos y programaciones de muy alta muy alta resolución y de ingenio ingeniería de sistemas pero no ha sido así porque aquí se concibe que el mercado no requiere la ciencia natural y Felipe decía que hay que trabajar en función de lo que las empresas hay que formar en función de lo que las empresas necesitan pero estamos en un círculo vicioso porque es que no hay suficiente capacidad empresarial para absorber trabajo ni para crear trabajo ni para crear valor para la muestra está que lo mencionó Pedro hace unos días hace 50 años Colombia era el triple que Corea del Sur en Producto Interno Bruto o el doble por lo menos hoy somos la décima parte ¿por qué? porque no se quiere invertir en lo que se tiene que invertir con una visión bastante atrasada de que lo que no sea para crear algún grado de supervivencia en términos inmediatos y que no le sirva a las empresas pues no cabe aquí estamos en pequeñito reproduciendo dicha visión vamos al cuento por más que balancear que dé la orden y que no se pueda imponer ninguna meta ni se pueda cambiar ningún criterio aunque sí pero no estamos yendo en un sentido equivocado contrario a la planificación que es lo que nosotros estamos discutiendo en estos momentos un plan de desarrollo local ¿por qué esta cifra? ¿por qué no otra? ¿dónde está el diagnóstico que nos justifica esta cifra? son 59 mil millones de pesos lo mismo que se va a invertir en malla vial yo estoy haciendo los números las cuentas números más o menos redondeadas y tampoco estoy tan destochado otra cosa que se discutió otra observación era que tanto en el encuentro de los ciudadanos como en mesas de trabajo y de concertación algo se habló de enfocar en cuanto a favorecer la economía popular más allá de la informalidad no está planteada por acá y eso que haya un acuerdo del distrito referente a la economía popular es una norma que ya existió y que debería haber sido acogida por el señor alcalde del mismo modo que como mañana veremos la emergencia climática de la cual hay un acuerdo local que debería ser abocada de alguna manera en los planes de desarrollo local tampoco está tenida en cuenta por eso ya lo dejaremos para mañana gracias presidente pedir Pedro gracias presidente si me hubiera gustado bastante que hubiera estado el IDET la verdad creo que está dentro de las metas y entre otros está la cabeza del sector que es Secretaría de Desarrollo Económico sin embargo voy a dejar unas ideas muy al aire para que lo tengan en cuenta ya en la formulación del proyecto posterior a la aprobación del plan de desarrollo local y es mirar todo lo relacionado con el turismo de eventos por ejemplo si volvemos a hacer la carrera de la mujer y de la familia como me gustaría no saben cómo se dinamizó la economía en Bogotá con la media maratón de Bogotá creo que es una estrategia válida donde el operador gana lo que tiene que ganar la ciudadanía gana temas de salud mental tema de promoción de la localidad entre otros también en tener en cuenta toda la capacidad hotelera una cosa es lo que está sobre todo a la 26 y el centro donde en términos de costo es bastante alto y otro lo que podemos a través de los negocios digitales y la economía colaborativa abrir una oferta cerca al aeropuerto internacional el dorado a través por ejemplo de la UPC en Gativá esa sería otra alternativa asimismo asimismo Ciudad Bolívar nos está dando un ejemplo en materia de turismo no sé si ustedes han visto el malecón de Ilimaní ahí cerca al transmicable y ha comenzado a llegar cualquier cantidad de turismo allá inclusive por ahí hay un youtuber Kenji que también promociona Ciudad Bolívar el tema de los influencers que por ahí también el del DNP está hablando de los influencers y que el gobierno y demás ese también es un tema de negocios digitales a través de creadores de contenido entonces creo que hacia allá tendríamos que fortalecer en cuanto a las habilidades blandas acepto todo el tema del bilingüismo pero por ejemplo en términos de perdón de habilidades blandas no de educación informal el bilingüismo está bien pero en cuanto a habilidades blandas no yo creo que hoy en día las universidades a través de los pensum los profesores están capacitados para dar liderazgo para enseñar temas del lenguaje no verbal entre otras habilidades entonces bilingüismo sí pero lo otro no y finalmente aprovechando que está la directora del DILE cómo va el tema de colegios amigos del turismo ¿por qué lo digo? porque esto se articula con lo que estamos hablando hoy temas de educación con temas de promoción de turismo y de pronto por qué no tenerlo en cuenta dentro del plan de desarrollo local gracias presidente bien alguna doctora Lili bueno buenos días para todos bueno pues con la respuesta la pregunta de buenas tardes ya la pregunta del DILPIDEL el tema del recurso de educación digamos que la COFIS es muy claro que tenemos un mínimo de un 9% para las tres metas de dotación de sostenimiento y de vinculación de acceso a la educación superior nosotros como fondo que hicimos poder repartir este 9% en estas tres metas vimos como el comportamiento que se tuvo de la meta de acceso a la educación que nos dice el sector enlace de educación donde vemos que la participación pues no es muy alta por parte de los jóvenes o de la localidad evidentemente nosotros no podemos hacer un promedio de decir que voy a gastar 29 millones por estudiante porque es muy distinto ver una carrera profesional o una carrera técnica o tecnológica hay profesiones que pueden el semestre variar entre 8 a 10 12 millones 15 millones y como bien sabemos cada estudiante tiene la potestad de saber autonomía de saber qué universidad quiere estudiar entonces digamos que hay nuestro promedio por semestre va a variar y es los 10 semestres 8, 9 o 5 dependiendo la modalidad que escoja cada beneficiario entonces en resumidas cuentas esta meta tenemos 250 metas para este nuevo plan de desarrollo a la fecha tenemos 250 entregada pero pues también vemos deserción bastante alta en la cual pues digamos que si nosotros como planeación fundamos una meta muy alta pues va a dar un no cumplimiento por parte del fondo a estas metas y pues tampoco podemos ser irresponsables de aumentar una meta muy alta para después generar pues este no cumplimiento de metas entonces digamos que respecto a eso los recursos nosotros nos nos aliviamos a lo que la confin nos dice ya de pronto ahorita las mesas que tenemos con los ediles podemos debatir de pronto ya distribuir mejor el recurso y mirar como podemos optimizar más esta distribución ya el tema de infraestructura para le dir Fidel esto fue votación por parte de la ciudadanía y a nosotros también pues nos llega ese porcentaje y nosotros como fondo no podemos llegar a bajar o a subir ese porcentaje pues dado que ya pues es votación de la ciudadanía y pues nosotros tenemos que apegarnos a estos datos o a estos porcentajes que nos envían desde planeación y desde gobierno básicamente era pues aclarar esos dos temitas bueno con eso terminamos el tema principal agradecerle a sí, 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 sí claro él se presentó al inicio el examen que aclaró el apellido sí, le aclaró el apellido sí sí él nos corregió el apellido porque lo teníamos equivocado es que el señor Edil me pide información sobre colegios amigos del turismo tú podrías ampliarme qué información requieres qué hay para yo poder hacer la indagación porque en este momento no tengo información el tema de colegios amigos del turismo fue un proyecto de ciudad en el cual se implementaba los énfasis los últimos los últimos grados quisiera saber si hay acá en la localidad cómo va el proceso y de pronto a través de un buen ejemplo poderlo implementar en el plan de desarrollo local no como concepto ni como meta pero sí que quede dentro del dentro del articulado gracias bueno con eso terminamos el tema principal agradecerle a los funcionarios que me acompañaron hasta esta hora en este debate en este análisis del objetivo número 3 del plan del proyecto de acuerdo del plan de desarrollo cerramos acá sobre las 2 de la tarde nos volvemos a reunir entonces cuarto piso y damos continuidad al debate en estas en este en este en este tema nos reunimos administración local y ediles bien señorita secretaria por favor siguiente punto del orden del día quinto proposiciones y varios y varios le doy traslado al presidente de la corporación el José Cornelio gracias el Pablo señora secretaria se va a llamar a la lista de verificar el coro en plenaria edil José Cornelio Hernández José Cornelio Hernández presente en plenaria extraordinaria edilesa María Camila Bonilla Guerrero Camila Bonilla presente en plenaria edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro Jessica Costa presente edil Pedro Ernesto Amaya Lemus Pedro Amaya presente en plenaria edil Julio César Flores Moreno César Flores en plenaria edilesa Natalia Guarnizolesmes Natalia Guarnizolesmes presente en plenaria edil Pablo Emilio Molano Jiménez Pablo Emilio Molano presente en plenaria edil Fabián Mauricio Peña Sedano Fabián Peña presente en plenaria edilesa Lina Ornella Pinzonarias Lina Pinzonarias presente en plenaria edil Fidel Ernesto Poveda Gómez presente en plenaria edilesa Nadel Torres Melo presente en plenaria informo honorable presidente llamada lista completo tenemos fórum para continuar con la sesión extraordinaria contando con currón de decisorio sirva leer el siguiente punto del orden del día sexto proposiciones y varios le recuerdo a los ediles que ayer les dije que mañana viene la dependencia de servicios públicos nueve de la mañana que estamos aquí a las nueve de la mañana van a dar unas directrices de los de un tema de servicios públicos entonces ellos gastan veinte minutos en esta charla a las nueve de la mañana y convoco para sesión plenaria extraordinaria mañana nueve y treinta a las nueve y treinta de la mañana continuando con el traslado de la comisión del plan para tocar el cuarto objetivo el pablo cierto nueve y treinta pero la nueve la reunión con la superintendencia de servicios públicos por favor muy amables a todos gracias a los funcionarios a la comunidad presente a mis compañeros de Iles feliz tarde para todos se levanta la sesión